Te dio la gana, porque te gustó, te gusta el trasmatrato, te gusta eso. Ella se burla de ti, siempre te ha cogido para las cosas. Gracias. 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 Entonces, bueno, vamos a seguir los pasos. Ok, vamos a ver quién está aquí. Allá. Luis, Luis, ponme la cara ahí. Luis, Luis, ponme la cara. Ya, venga. Hay que dar la cara ahí ya, bro. Ya, sí, pero hay otro más por aquí. Quítame el cingado ese delante de mí. Ya, vieja, no sufras más, cojones, espérate. Mira esto. No, 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 pero quítame, quítame, quítame. Ahí, 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 en pinga. Ah, ya. Oye, mira, abuelo, abuelo, te voy a decir algo, Junta. Tú sabes que nosotros tallamos en pinga. Sí. Hace poquito, estamos tallando hace poquito, pero estamos tallando. Mira, brother, si te están haciendo esos ataques, es por una simple razón, brother, y tómalo como un cumplido. Te lo están haciendo, tú sabes, porque tú preocupas y el canal está creciendo y todo el mundo está viniendo para acá. Entonces tómalo hasta como un cumplido, pero también te voy a decir algo. Toma las medidas de precaución. Dile a la persona que ponga su carita, sube a las personas que tú entiendas. Haz todo lo que tengas que hacer, brother. Que Felipe te diga lo que tienes que hacer y quien te diga lo que tienes que hacer, hazlo. Yo no te puedo dar consejos porque yo no sé nada de canales ni nada, pero que te lo pueda dar un consejo en pinga. Ahora, dale gracias a Dios que el canal está subiendo, porque si estuvieras tú solito aquí hablando, créeme que nadie te iba a hacer un ataque. Tú me entiendes? Nadie. Pero es que todo el mundo está entrando para acá y ahí es donde vienen los ataques. Así que, mi hermano, muchas felicidades por el nuevo canal. Gracias. Gracias, Luis Luis. Gracias a ti. No sé. Tienes mucho temor. Yo no sé cuál es el temor. Tienes mucho. Porque yo aquí me voy a arreglar. ¡Molesta! Abuelongo, molesta que tiene gente aquí empingado. Sí. Tiene gente aquí empingado aquí. Hay gente aquí que están entrando y que te están apoyando y todo el mundo con tremenda sabrosura contigo. Pero oye, mi hermano, dale gracias a Dios. Te quisiste hacer un canal. Lo pudiste hacer. Tienes personas como Felipe y como el otro y como el otro que te están ayudando empingados. Ahora, acuérdate siempre lo que te dijo hoy por la tarde. Aprende a hacer las cosas tú solito y y ve cogiéndole la vuelta a esto. Si la mecánica es que tienen que darte la cara, porque te den la cara y que la gente suba aquí, al menos gente de confianza que tú sabes que no te van a hacer ninguna mierda. Pero también te voy a decir algo. Todo el mundo que sube aquí es porque tiene necesidad de hablar y deseos hablar y compartir y de encontrarse con amistades y gente que quiere y gente que respeta y aprecia. Tú me entiendes y por eso lo hacemos un canal y por eso todo el mundo participa. Ahora, si hay personas que están haciendo daño y le quieren hacer daño al canal o daño a las personas que suben aquí para que para romper esa relación tan bonita que tenemos. Bueno, mi hermano, tú como jefe de canal toma tus medidas, carita o lo que sea, o que te hablen, o wherever, brother. Pero nada, ya, ponte para eso y te lo repito una vez más. Gracias, Rolín. Gracias, Rolín. El éxito de tu canal. Cuidado con la candela ahí. Espérate. Dale. Dale, ese, que no te vayas, quédate. No, 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 tranquilo. Estoy aquí contigo, acércate. Estoy aquí contigo, acércate. Mírate eso, ¿eh? Tranquil, aparte, metiste una daña. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bolongo y mi gente. Buenas noches, ¿cómo estás? Voy bien. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Está bajando, está bajando. Ah, eso es bueno, eso es bueno, mi hermano. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Gracias, hermano. Este, una cosa que te quiero decir, porque verdaderamente, o sea, a mí la injusticia no me gusta. Yo no, yo no soy cubano, yo soy boricua, ¿ves? Ok. Entonces, algunos me han visto por ahí. Entonces, yo comparto con alguno de los canales. Por ahí, ¿dónde? Por ahí, ¿dónde? Para saber quién tú eres y qué tipo de boricua tú eres. Un momentico, Luis, por favor. He estado con el Invisto. Estuve con Juan Carlos. ¿Sabes? Yo siempre lo sigo por ahí con este muchacho, con Gacita, que abrió su canal también ahora, con el abuelongo. Pues nada más lo que hago mirándolo, pues tú suscríbete al canal. Entonces, no me gusta la injusticia de los mismos hermanos cubanos, o sea, que se pongan con esta cuestión, con esta vaina, de estar metiendo como el cubabá ese, que fue el que puso la pornografía esa casi ahora mismo. ¿Sabes? No dejan comer, no vi, no comen, ni dejan vivir a los demás, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es injusto. Es verdad. ¿Sabes? Yo no creo... No es que usted bloquea, bloquea ahí, que no, que no... Entonces, quítale la llave a todo el mundo, porque, ¿sabes? Yo no entiendo por qué tantas, tantas odias. Pero la llave, la llave no tiene nada que ver con el stringyard. Eso es... Bueno, lo que pasa es que el que tiene la llave... Y si todo el mundo tiene llave, pues lo que pasa es que no tienen forma de... Por ejemplo, si yo no tuviera llave, una gente que tiene llave me puede tumbar a mí mi comentario. Abuelo... Entonces, los que estaban en el stringyard ahorita, que eran como 6. Ah, el stringyard y ya es otra cosa. Dime, dime. ¿Por qué no tuvieron tu barrio? 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 ¿Qué? Ese borrico lo conozco ahora de confianza, tranquilo. Sí, sí, ya. Ya, ya, ya. Si tú lo dices Chucky en mi junta, pues... ¿Cómo estás, Luis? Luis, pues... Bueno, Enrique, bienvenido al canal. Muchas gracias. Dime. El problema de la llave es este, mira. Que es bueno que todo el mundo tenga llave, porque la gente comenta con malas palabras, y a veces YouTube no las pone, ¿entiendes? O la llave, tú puedes decir cualquier palabra que sale en el comentario, ¿eh? Ah, mira, mira, otra talla más, otra talla más. Pero una llave, si tú entras al stringyard... No... Espinga. No, no, no. ¿Qué espinga? Esto no te da derecho. Hijo de puta. Oye, está en tu llave, Luis, que ya tengo un archivón, que no tengo otro. Te mando gasolina, bro. Me dio dos, pues... Muy fuerte. Salud, muchachos. Salud. Al capitán Jodríguez, que yo lo he visto, ¿sabes? A lo que es el del otro canal ese de... ¿Cómo que se llama el otro? Este... Lillo Barreta. Calimbo de Vida. 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 Oye, Boricua. Boricua, ya me hacerte una preguntita nada más. ¿Tú eres patria o vida, o patria y vida, o patria o muerte? Mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa, con toda honestidad. Yo no soy ni patria, ni vida, ni patria y muerte. Yo solamente creo de que un país como Cuba, hermano de nosotros, que estamos en la misma isla, o sea, estamos en el Caribe. Yo creo que... Boricua... Boricua... Boricua, ven acá, otra preguntita. ¿Y tú estás a favor de la estadidad? ¿O estás a favor del independentismo? A ver, cuéntanos un poco sobre la isla tuya. Mira, mi isla... Posiblemente ya no puede ser independentista, porque ya, lamentablemente, las ayudas y el dinero que le debe el gobierno americano... Lamentablemente... ¿El gobierno americano le debe dinero? ¿Le debe dinero? Ok. No, Puerto Rico le debe. Esta no es la pregunta. La pregunta mía es... ¿Tú estás a favor de la estadidad o del independentismo? No, yo estoy a favor de la estadidad. Que nosotros ya, por fin, seamos el Estado 51, claro que sí. Ya, salta palabra. Ya, 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 sigue tallando. Oye, abuelo, ¿quién fue que te puso la porno a hacer, eh? Abelito. Abelito, el sobrino del lazo. Pero de nuevo, de nuevo cojones, eh. De nuevo. Es que le di la oportunidad, bro, de... Eso fue el Narra. Eso fue el Narra. Eso fue el Narra. No, el Narra no hace esa cosa, abuelo. El Narra la tira aquí a la cara, el Narra descarado. Claro, el Narra pone su cara y te la tira ahí. Yo lo pongo, que tú de parte que me pongo. Y lo hace para joder. ¿Qué no? Cuando lo joden y se empinga y te lo hace a su puta cara ahí. Ya. El Narra da la cara y te pone el porno a la cara. El Narra ha usado... El Narra ha usado la foto mía. La foto mía es con un perfil falso. Sí, yo lo he visto. En el invito. Eso es un cabrón. Sí, yo lo sé. Que pinga yo la foto tuya. Para poner la foto tuya, pongo la de cualquiera, menos la tuya. Que haré pinga. Es un cabrón. Como dice... Como dice King Kong. Esto es una bandolera, de verdad. Oye, mira. Eso no se hace, caballero. Para que sepa. Óyeme, Chucky la pinga. Oye, yo pienso... Eso no se hace. Eso no se hace. Eso no se hace. Pero tú ha hablado a todo. Déjeme hablar. Déjeme hablar, pinga. Déjeme hablar a Raúl. Déjeme hablar a Raúl. Déjelo. Mira, Chucky. Chucky ya. Chucky ya me cloro... Déjeme hablar, pinga. Oye, yo lo que pienso es que la gente quiere verle las narcas al abuelo. Chucky, te voy a cobrar... enrique tú crees que el abuelo esté tan bueno que la gente esté enamoradito caballero caballero la gente tiene que eso la gente tiene que eso la gente tiene que eso caballero cuando usted no le deben a nadie te enseñe su cara ven acá usted enrique enrique es un hombre solo divorciado un momento un momento un momento un momento quien es el loquito ahí que de la cara el loquito enrique no el loquito a dar la cara ponlo a la vista no espérate ten cuidado ten cuidado ten cuidado lorenzo liota quien es lorenzo liota nadie conoce ese tipo nunca me ha hablado abuelo pero ese fuego ahí no veo las caras bueno la cara de enrique si se le ve de verdad mira mira fíjate entre las llamas se ve la única cara no porque el escabrín ahí está la cosa si y aparte tremenda talla y esta pil del carajo abuelo tú en grande y su y que hable tú en grande que nadie vea no quiere hablar no quiere hablar lo saqué ven acá esa mierda estamos en otra talla estamos en otra talla ven acá enrique claro en otra talla claro estamos en otra talla quita las llamas esas ya ya no mijito es que no veo aquí las caras sí Raulita 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 ¿qué más me cae? no 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 yo me empingo cada vez que cingado él te pone yo estoy de lunes mía pero cada vez que lo pone yo como en pinga no se jodieron entonces me molesta me molesta pongo otra busca otra fotografía serie no quita un criminal una guerra ahí ya 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 volvió a poner que se frisó que se frisó esto bro después ya ya no voy a subir más nadie que me quieren subir pero ¿y esto compadre? ahora quiere subir todo el mundo lo que te ha juzgado lo que te ha juzgado lo que te ha juzgado esto es una candela pero dirá no 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 muchacho te vuelves loco y la tarea es que te piden no sé cuántas miles de horas para poder monetizar y esperar que la gente tiene el dinero después y no 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 y después que no 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 es una locura y si no te tiran es una locura la verdad que esto no es fácil está bueno ahí está Mario Chucky que ponga así a ver Orejón súbeme cojones Mario Chucky no sé quién te va a hacer Mario Chucky es Mario Chucky no 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 porque el único que pone así para joder y eso es el narra pero el narra está acá arriba así que no sé quién ya no voy a subir a más nadie ya cuando hay mucha gente así y mira siempre está no 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 oye y están con eso claro expliquemos el teléfono que esto sí ponen porno borra directa abre otra y eso que está pegado pero José José no te enseñó yo no te digo yo no te digo yo no te digo pero qué pasa Chucky estoy perdiendo tiempo aquí estoy perdiendo para que te preparara contra él está empezando eso que está pasando la gente oye mira si tú sacas la cantidad de directa que debe tener que borrar son horas que yo pierdo son el view que yo pierdo son muchas cosas tienen que jugar y subir la gente también y la cara si hay gente que subir 10 que bajan así arriba que suban 10 piden la cara a los 10 esa es la estrategia de ellos que yo pierda el horario que yo estoy grabando que yo pierda el view que yo pierda todo ese gasita que está trabajando campo Roberto ese Raúl que lo bajaste como que a Raúl lo bajé claro no se bajó el solo es que se ponen a ver no aquí tengo a Lulia a Daniel a Chucky aquí estamos aquí estamos bueno con lo que andaba aquí está Iván estamos aquí estamos aquí ok sí pero el que quiere que lo suban es el marido de no sé quién entonces no puedo hacer mira la avileña está comentando abajo que la avileña quería subir espérate 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 déjame no 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 si ella sube ahora mismo bueno se forma bueno escoge qué quiere candela la foto de Putin porque es lo único que tengo yo creo que quiero la avileña aquí arriba hay un tablero el que está abajo Abelito bueno sube sube pregúntale qué pasó a ver no no con la foto a Raúl si no puede subir ese es Raúl ese es Raúl ahora el marido este la usa la cara esto no esto no pero mira usted no se calla un momento usted no se calla un momento para que la presión hable porque muchas veces la gente habla dale 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 ok a ver espérate el marido de de quién bueno lo que sea oye que hable ahí yo Yo qué, yo qué No, no, no El marido ese El marido ese, caballero Lorenzo Yota Lorenzo Yota, que hable Oye, yo no hago Caballero, caballero Caballero, un momento Caballero, un momento que te importa Oye, si Lorenzo Yota no habla Tengo que bloquearlo, caballero Claro Bueno, se va Se va del parque y es vetado Y tiene que botar No puedo hablar esto Caballero, no veo nada aquí Abuelo, con ese fuego Las caras aquí de los Mejor el fuego que las fotos Oye, me tuve Estas caras lindas Si no las veo, abuelo Que va Es que las caras ¿Viste? A la hora Ese, ahora sí Óyeme, mira Hay uno ahí que se llama Rafa No, pero Oye, me narra Oye, narra Qué pinga es A la única persona Que yo le permito Que se meta con el narra Es a Raúl Ah, bueno Gracias A la única persona Con el narra El único juego de ellos Que se meta con el narra Es Raúl No, porque es una singa Es una singa No sé Esto no, pero Está rica la verdad Oye, la pinga Abuelo, porno Abuelo, porno Abuelo, porno Porno, porno Ay, ay, ay Está aprendiendo Está aprendiendo Está aprendiendo Está aprendiendo Está aprendiendo He dado un pestañazo Pero cuando le dicen Porno, cuarajo Apriete el petón No, porque es pobre Caballero Oye, me ven acá Es abuso Es abuso con nosotros Que somos los que estamos aquí Descargando No, es que se la con él Es con los abuelos Con la gente buena Eso no será El ataque El ataque No es con el abuelo Ni es con Guadalupe Ni es con nadie El ataque Es con la Un momento Un momento Un momento Un momento Bueno Se fue el tipo Ay, ay, ay Espérate 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 Vamos a poner el que primero Ya, espérate Abuelito Abuelo Abuelo Abuelito 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 No, sí Pero espérate Ahora viene Cuba Bella Con el marido De no sé quién ¿Quién es? Abuelito 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 Que entre marido Que entre marido Abuelito 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 Oye, un momento Caballero Si no puedo hablar La persona No me enseña la cara Él no habla Que se joda Entonces Lo voy a bloquear Ese es Abuelito Pregúntale ¿Por qué hizo eso? Pues nada Bueno, va abajo También Va petado Va petado Abuelo Al marido No, vaya así A él no No, no, no Déjala ahí Bueno, Raúl De pinga También uno quiere También gozar También No, no No bloquea a nadie Déjale Al marido A Raúl Claro Claro El marido Ya Fue todo el mundo Viejo Lo vamos a poner Tan exclusivo Claro Caballero Caballero Óyeme Cuidado Hay que tener Sensibilidad Con los Con los Con los Oye Voy a decir una cosa Y se mete en un porno Pues vamos a hacernos una par No, no Oye Para la pinga Raúl ¿Verdad o mentira? No, no Oye Venga acá Ese que se ve Entre las llamas ¿Quién es ese niño? Ah, bueno Dígale a fuego Vivo aquí Viejo Por Dios Venga Oye Había una quemada No, pero Vea acá Chucky Ese Se llama Chucky La loca Había aquí Con esta llave Yo soy Chucky Ah, no No, no Ah, ese Es Ricky Oye Chucky Como me suena En el oído ¿Cómo está usted? Todo bien Bien Todo bien Mi vida Está muy lindo ¿Estás hablando de mí? Están hablando de Chucky Chucky Qué clásico De puta Tú eres Aceres Mira la foto Que tiene puesto Chucky Aceres Chucky Va a cingar Qué victoria Va a cingar Ese Chucky Oye Le tira Qué clase De hijo de puta Ese Chucky Esa Caballero Después que se acabaron Las llamas Y cuando Viene para arriba Coño Aceres Coño Te pones de pinga Chucky Caballero Que estoy con Enrique Ahora Un respeto ¿Cómo está usted Víjito? Enrique No No De pinga Enrique ¿Cómo está usted Mejito? Bueno Yo estoy bien Gracias a Dios Este Sí Porigua Porigua ¿Tú eres quien De acá De rostro? Ah Sí ¿Cómo es Mejito? Porigua ¿Tú eres quien De acá De rostro? Caballero ¿Tú eres quien De acá De rostro? Porigua Espérate Espérate Raúl Espérate Ahora Atácalo Atácalo Porigua Te estoy preguntando Si tú eres quien Entra al canal De Roberto No Yo voy al canal De Roberto ¿Tú eres quien sale El cuero Y granada que fuera? No señor Sí Sí Que tiene este lunitito Yo lo he visto El canal de Roberto Que tiene este lunitito Que tiene el culo La cara Él me la tiene Que tratar ahí Porque Yo 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 lo cago Que cuando le mando Un Boricua Yo debía Bailar en cuero En el Roberto ¿Qué bailar en cuero? ¿De qué carajo Tú estás hablando Oye Oye Boricua Tú no bailas En cuero Aquí A ser Es una maricona Tuya Ahí está Baila Oye Boricua Baila Aquí Si lo hiciste En otro canal Cojones Cojones Hazlo aquí Esto está ahí En el Pedicabicho Boricua Caballero El Pedicabicho Está aquí Que hace Hola El El Loco Que bailaba Así que No soy yo Eso no eres tú Por supuesto que no Yo no soy Normal Eso no eres tú Cabrón Que no soy yo Yo no soy el Getardado Ni aquel Más joven Que yo Ay Mío 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 Yo soy Más joven Si te lleva Si te lleva A Boricua Te vamos a dar Una medalla Así que nosotros Decimos Usted dice El cingar Y nosotros Decimos Mire Esto es lo que Un pellizcabicho Oye Fíjate Narra Me voy contigo Con el Boricua Con el Enrique Con todo el mundo Para que sepa Me voy con Con los Cuatro No No Conmigo No Papá Yo no como Carne Ahí está Jodido Conmigo Papá No Jodido Jodido Espera Espera Podemos ser Amigos Oye Pero eso Esa Esa De No Pero ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? Dale El abuelón ¿Pero tú Tienes que estar Hablando ahí? El marido Ah Es Enrique No Mi vida Enrique No Como amigo Sí Como amigo ¿Sabes? Como amigo Enrique Mira Yo soy Yo 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 respeto Este El otro bando O sea Cualquier Yo digo A mi vida Yo digo Enrique Y tú que eres amigo De Raúl Si Raúl Estás en el nombre La Raúl Le pinta una serpiente En el pene ¿Tú serías capaz De chuparle El pene Para darle La sangre El veneno En el pene Luisito Como te gusta Como te gusta Todas las enfermedades A ti Ahí está Enrique Enrique Mira Enrique Mira Tú y yo Tú y yo No Yo no Yo no Yo no Yo no Claro que no Enrique Tú y yo No toman eso Mijito No A mis 72 años En mi puta vida Yo tenía que pasar Mijito Pero es que Es el Luis 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 Que enferma Tú eres Como te gusta Yo nunca Luis Tú eres Villestro Oye Yo Yo Tú La mascota Y él está Solo En una Serba Con Raúl Y una Serpiente Cuando Raúl Esté orinando La serpiente Te la vas a meter Tú por ahí Por donde te usas Es la que te gusta Con ese veneno Ahí chupada Ahí Una por una Gota A gota Eso te lo digo yo Que Enrique Es un hombre Empingado Mira Mira Yo me cingo A la Serpiente Te cingo A ti Después Me cingo A la Serle Claro Serle Claro Con Pinta A ti También Sin ganas Te cingas Tú mismo Yo estaba Yo estaba En Nueva York Llorita Dándonos Raúl Que se siga Serpiente Yo le he dicho Raúl Que se siga A todo el mundo Y hasta él Al final Se siga Malanga Malanga Te gusta Te gusta Eso Raúlito A cocheros A cocheros A cocheros Decimos nosotros Decimos nosotros Los santeros Que no hacen Las cosas bien Usted era un Sancochero Raúlito Como Te voy a subir A la papa Con la postaza Y te miro tu trompa Y te la meto En el culo Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Enfermo A mi trompa Enfermo A mi trompa En los buenos Enrique No Enrique Enrique Tienes que Defender A Raúl Mira Claro Un Blancón Oye No Esto es Esto es No comentar No comentar No comentar No comentar No No comentar Y Raúl Y Raúl Es un Blancón Colorado De verdad De verdad Si Es el Guay De Hemingway Si Quiero Guay Que Hemingway Si Lo único Malo A Hemingway A Hemingway Le daba Por traír A pescar Solo Con su Negrón Así Me ha Suena Enrique Enrique Pauna La pesca Enrique Tú le Paró De La Peca De Hemingway Si Le gusta La Cañalaya Yo no soy pescador Ni de orilla Papá Tú eres un Marino Tú eres un Marino Ni de orilla Ni de orilla Él es Hemingway Él es Hemingway Después Pacú Uyéndole Uyéndole A A A A A A la homofobia De Estados Unidos Cuando llegó a Cuba Se chocó Con Pierre Castro El tipo lo mandó Con un Negrón De que le decían Se te larga Pa afuera En mar Mira tú Lo que haces es A pescar Pa afuera En mar Que te va a meter En mar El hermanito de Juan Carlos La historia tuya Es un desastre El hermanito de Juan Carlos Lo único que sabe Es la huera Y En bar En bar Enrique 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 Este el hermanito de Juan Carlos Es un chuma No sabe ni Pero Raúl Si Raúl Una persona Que tiene educación Sí, pero porque ahora seamos universitarios, seamos personas estudiadas, no tiene nada que ver que nos guste una cosa que no tiene nada que ver con nosotros los hombres. Oye, me va a caer Enrique. No, Enrique ya lo digo, le gusta pescar en las mangas largas. Enrique dice que no le gusta las mangas largas. Oye, manito de Juan Carlos, deja que hable Raúl, loco, mamás pinga. Te hable la boca un segundito, dale, 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 dale. Te hable la muchachita buricua. Ven acá. Yo no tenía que llegar, la isla del encanto. A los de 62 años yo nunca he comido carne bujo, pues ¿por qué ahora? Jamás y nunca. Esto es carne fresca. Seguro. No se nunca permita, nunca, nunca permite Enrique que por Luis diga que tú te pareces a Heming ni nada de eso, que tú no tienes la que ver con el... Oye, pero que si es igualito, ¿qué tú quieres que se haga? Ese igualito no lo ve. A ver, póngalo en grande ahí para que ustedes vean ese... Ponlo en grande, abuelo. Claro. No, póngalo en grande. Ponlo en grande, Luis. No, Luis, es por ti. Es por ti. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Tú vas a Hemingway, pecando el pez. Tú vas a Hemingway. Tipo. Tomándote tu muestra. Qué pinga, bro. ¿Qué es eso? Eso es un pinto. Ay, mi madre. No, eso es... Un buen live. Un buen live. Un buen live. Un buen live. Eso es cerveza. Cerveza live. Sí, acabó. Ahí está. Caballero. Qué cosa más linda, caballero. Óyeme. Esa papita blanca. Así que cosa más linda. Ay, yo. Hombre, no. Oye. Oh, dile que te quiten de grande. Díganme. Escúchame. Yo te voy a convencer. Esto es torneros, lo que te gusta. Ahí te reprende a Satanás. Díselo, Luis. Acá, acá. Díselo, que te reprende a Satanás. Te reprende a los anillos que tienes puestos. Oye, porque el pequeño escucha. Yo te puedo decir, Luis. Eso es lo que pasa cuando tú te pasas muchas noches en un camión, un camarote, durmiendo meses y meses. Eso es lo que pasa, Raulito. ¿Viste? No, mijito. El problema es de que Enrique... Raulito, estás aliste para el otro bando. Estás aliste para el otro bando. Lo que te pasa es que te salga la blanca, nada más. No le gustan las mulaticas, Enrique. Enrique está... Oye, Enrique. Óyeme. Yo soy... Oye, porque Enrique... Enrique, tú lo que quieres abusar, compadre, que Enrique tiene 100 años. Raulito, ponte en cámara, ponte en cámara. Mira, hermano, ponte en cámara, ponte en cámara, ponte en cámara. Ahora voy a presentarme. Ahora voy a presentarme. Ponte en cámara. Yo soy un ambulatón. Yo soy un ambulatón. Un ambulatón. Un tremendo pulón, díselo, díselo. Una ambulatón. Ve acá. Gracias, Enrique. A mí nadie me... Oye, a mí nadie me desprecia. Nadie. Bueno, Enrique, me desprecia lo que tú querías abusar. ¡Enrique! Mientras usted me desprecia a mí como... Como un amigo, yo lo respeto a usted también, ¿sabes? Pero a mí no me falta el respeto. Como si yo fuera maricón o cualquier cosa, o sea de su pandilla, pues yo no soy de su pandilla. ¡Ay, ay, 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 ay! Fíjese, Enrique. Que usted me va a dar mal a mí como yo quiera. Porque ya es que yo lo quiero. Y lo voy a... Pues yo también lo voy a querer a usted. Lo voy a respetar como... Como cualquier vecino. No, Enrique, si Raúl es un camionero esforzado y trabajador. Enrique, te voy a discutir a donde quiera. Ya yo estoy caliente. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 qué dolor tengo! ¡Ay, ay, 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 qué dolor tengo! Donde puso el huevo para yo pasar a la culetera. Porque aquí no hay que tener un hijo aquí, señor. Enrique, ¿tú me amas? Sí, sí. ¡No! Yo lo puedo querer como un amigo. Pero amar es muy diferente a querer, ¿sabes? Pero Enrique, tú lo abrazarías, tú lo abrazarías y le dirás... Sí, sí. No, de supuesto como un amigo, como un ser humano. ¡Ay, ay, ay, ay! Y después que... ¡Dande, de la candela! No, yo no voy a quedar caliente, pinca. ¡Dale, de la candela! Enrique, yo no voy a quedar caliente, minca. No, no, no. Ahí en el polo, caballito. Ahí en el polo. Y después que... No, 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 como amigo. No, 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 después al final No, no, no Entonces ya yo me quedo Claro, al final hay todas esas personas que son así tan machotes y con esa barba y al final terminan tú sabes Al final no terminan Luis, Luis, Luis tú eres una enferma esa mitad de esa esquizofrénica paranoica Luis, yo te digo a ti hombre, que he visto yo la barba blanca ni mierda de esa al final aquí tú me entiendes es la verdad no es decir la verdad le gustó el hombro y de plástico negras así ay Dios mío ay mi madre escucha eso oye Enrique quíjate señores Enrique se quita los de pehuelos y al final no ve nada y besa lo que venga y o píjate miren ahora van a ver la enrique ahora van a ver las simulaturas miren y después que la vamos ya no me creo mi hermano que sea lo que venga ser hermano enrique termina si tú enrique va a una fiesta y se le pierde los espejuelos y se va como lo primero que encuentra en la cara mire, mire, mire señor, yo le metí 100 años aquí a Noreste Pris y yo no me voy a coger es más, me voy a coger eso soy yo Enrique tiene que jugarla con eso, de perder los espejuelos con la fiesta, y esto tiene que ponerse el elástico atrás acuérdate no, ya te voy a poner un carajo ese viejito de la barba ese viejito de la barba es muy rico de todos los países que vienen a verme de España de Puerto Rico bien de todo el estado se van a comunicar conmigo a Noreste Pris a Noreste Pris ponle el elástico atrás y resuelve el problema estos niños que están aquí mis dos hijas cuando estaba pequeño y me fueron a visitar a la prisión a la cárcel de aquí de Noreste Pris ah, ¿por qué estás esperando? ahí es donde tú tenías tu novio ¿qué hiciste, Enrique? ¿qué hiciste, Enrique? ¿qué hiciste? ¿de jamás al negro más fuerte la vida? ¿qué es lo que es? ¿qué es la Enrique? mire, mire, señor sabe, yo no puedo decir lo que yo era ¿pero qué hiciste? ¿de jamás al negro más fuerte la vida? ¿qué es lo que hiciste? ¿me cogieron nada más? con un kilo de perico y me cogieron con dos perico oye, abuelo no te metas, déjala abuelo, abuelo abuelo, abuelo abuelo, abuelo no descubrí, Enrique, acero esto es una evidencia esto es una evidencia donde me fueron a visitar mis hijos pero eso fue el Tercani cuando le pusieron los 150 pesos en multa a mí no me hicieron a mí no me hicieron carajo a mí me hicieron no, tú te enamoraste no, tú lo que te enamoraste el negro más fuerte que había en la compañía si yo tenía mis negocios tú no sabes tú no sabes lo que yo hacía allá porque yo era un pillote a los pendejos allí cada domingo por visita yo tenía una mujer que me y quién era a los pendejos quién era a los pendejos para ti a la claridad allí allí mire en esa prisión ya se engañan ya se engañan hay pandillas no, no, no hay musulmanes había no los criptos porque esa gente estaba en una parte y cuál te gustó a ti el negro porque los musulmanes no los guardaron no los guardaron yo soy nieta y quién tú eras quién tú eras yo soy yo soy un máximo líder de la asociación nieta de la 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 nieta ese es nieto de mi abuelo nieta 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 como de puñeta pero nieta sí de la nieta tú eres tú eres el máximo líder de la nieta tú eres el máximo líder de la nieta que se enamoró el negro que la tenía más grande de la compañía eso no eso no eso no eso no eso no eso no está prohibido para nosotros pero Enrique pero Enrique Enrique ¿qué queda el hombre cuando está preso para ser maricón? que queda ¿qué queda? lo que tú no te la metías solamente tiene que pasar por ¿cuál es el tramito? ¿cuál es el tramito que se para al hombre maricón cuando está preso? el maricón en una prisión tiene que casarse caballero tú te casaste tú te casaste todos tus requisitos fueron buenos nunca 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 Enrique nunca 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 Enrique es tremendo macho a Ceres oye Luis Enrique le hizo tu papel a Ceres Enrique lo votó a eso está la Manuela Pérez y las revistas porno y ahí está pero salieron robados oye Luis ni mierda ni nada de eso papá tú no salieron de coberrado robados Enrique Ceres ¿cuánto te echaron? ¿cuánto te echaron? ¿cuánto te echaron? ¿cuánto te echaron? el elefantico viejo el pobre viejo ya me ha pasado ¿cuánto te echaron Enriquito? ¿cuánto te echaron? porque yo yo me eché un poquito y erra errao usted me jorobó ahí ya se me paga ya te lo perdiste porque estaba flojo pero yo no no le partí no le partí la parte de adelante le partí la parte de adelante no yo tampoco yo tampoco pues bajo 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 la asociación de nosotros esa no esa no va papá el hombre es hombre eso no va el fantito pero a ver pero que separa al hombre al hombre que lo separa el maricón Enriquito mi hijo deja eso muchacho el no se casó el no se casó ese maricón ahora no voy a hablar serio Enriquito cuántos chamacos tiene Enriquito cuántos chamacos tú eres un hombre serio tú eres un hombre serio el maricón tiene 30 días para coger y buscar una selda un tío ahí está mi hijo tiene 30 días para buscar el rente y todo eso Enriquito tú llevas la ley tú llevas la ley fuerte Enriquito claro no no es que sea así o sea eso no papá yo no es un respeto para ser un hombre también es lo mismo o sea el preso el preso es sufrido el preso es sufrido es lo que venga es lo que venga a Luisito pregúntale para que tú veas lo que pasó eso no es lo que venga oye mira con un respeto aquí no es California papá no caballero mira un respeto mira permiso bueno tú puedes decir que en Uyessi tú puedes decir que en Uyessi en California yo estuve yo estuve yo estuve gana aquí aquí en Georgia en Georgia y aquí todo aquí todo es diferente aquí todo es diferente Enriquito aquí todo es diferente la mariconería pues si tú estuviste preso y tú y tú tuviste claro 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 la mariconería no caballero que no no Enriquito tú estuviste aquí la carne es diferente porque aquí hay que respetar los ligados porque cuando tú te metas el maricón contigo no puede estar de primera y pata de primera y pata yo y tú si tú eres maricón y tú estás en mi seda yo no quiero que tú estés en mi seda tú no estás tú no estás hay que respetarlo hay que respetarlo tú quieres ir a tu mariconería brinca para la seda del lado y vete para la pinga pero aquí no va a estar claro y más cuando a ti tu mujer te viene a visitar tus hijos te vienen a visitar lo que nos llevamos es que en Cuba por lo menos tenemos un pabellón Enriquito que podemos cingar con la heavy aquí no aquí la vemos por un cristal mi hermano aquí la vemos aquí sufrimos aquí sufrimos aquí en la visita en la visita porque no hay aquí no hay visita conyugal no aquí sufrimos allá en Cuba hacer visita conyugal de esas que tú puedes estar con la heavy y todo Enriquito pero aquí la hay aquí la hay sí pero hay que pagarla es otro nivel o otra cosa tú sabes si fuera de Mayagüez yo no te lo negaría porque no pienses que las personas que todas las personas que son mayagüeseros son maricos está equivocado no 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 yo estaba con boricua aquí cana que los boricuas me han demostrado a mí que son buenos yo soy de Bayamón Enriquito yo no tengo nada que ver con eso a mí yo los boricuas yo los respeto como yo respeto al hombre como sea boricua chino también los respeto a ustedes no 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 pues si estamos hablando algo serio porque el que estuvo preso el que estaba haciendo el que estaba en una prisión de verdad no es un caonista cualquiera es un caonista cualquiera Enriquito entró entró a la compañía y estaba desprendido el tipo oye guardia llevarte a este tipo a ti este tipo si lo mato me van a echar penes muertes por él o sea le llévatelo para la pinga lo que pasa es que mucha gente mucha gente cree que porque una persona cae preso pues ya ya perdiste tu umbría o que se yo o lo que fuera o tiene que no eso no es así porque eso eso quizá pasaba en los 60 en otros tiempos en los 70 en Puerto Rico cuando los mezclaban a todos cuando los mezclaban a todos enricón tú sabes en aquel tiempo los mezclaban a todos y no tenían consecuencias ni nada si los mezclaban a todo el mundo los mezclaban a todo el mundo se tiraban una saba encima y entre 14 15 tipos que eso fue lo que pasó en Puerto Rico sabes y por eso fue que surgió el riquito el riquito si tú eres si tú eres cana tú tienes que saber lo que significa un mosquiter tú tienes que saber lo que significa una sábana arriba de un hombre son códigos son códigos que tenemos que tener tú sabes claro porque acuérdate que cuando te tiran una sábana encima o te caes o te caes y mañana y mañana a mi me dio mañana a mi me dio por tirarme un mosquiter completo a mi solo saben lo que estoy esperando no me hablen de más nada que venga tú sabes son códigos son códigos son códigos son códigos hay que respetar esos códigos hay que respetar y esos hombres se respetan igual y mañana salen y hablan contigo fumando y reclamos elefante mira eso mira eso mira ya lo pide no ponerte en grande no ponerte en grande Iván espérate mira yo no puedo beber yo no veo nada de eso yo no veo nada de eso pero ese negocio de él ese negocio de él ese negocio de él ah pues el licor es rico es un licor no le vende a los licor es todo le vende a los negocios es un licor es un licor es un licor mira este es portugués este es portugués si o que el spice tremendo vino tiene 90 puntos este es el mejor mi hermano este es el mejor mi hermano hermano y por qué nosotros por qué nosotros los latinos somos pocos vineros somos pocos de vino el europeo el europeo el europeo es más de vino que nosotros culito mira culito 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 pero los californianos también compiten con los europeos hoy en día si claro los californianos también los mejores vinos de california busca lo que sea Napa que diga Napa Valley Napa Valley es la mejor zona de california de vino vaya también tiene Paso Robles Russian River pero esa gente está en pasado esa gente de Santa María Valley esa gente está en pasado con los vinos ya oye si Europa tiene lo suyo pero california Iván ¿y cómo está Núñez cómo está Núñez cómo está la zona tranquilo tranquilo hay un hay un aquí en esta esta barra licorería que yo siempre vengo porque yo soy cliente mío me tomo ministra y eso antes de irme porque estaba mirando la pelota y esto le está ganando a los astros digo a Philly pero la barrita esta estaba caliente había una pila de jevita por aquí ahorita pasé una jevita en chorro pero ya cuando salí para afuera se me fue pero tremendo andaba con unos chorros apretados trepiendo perros muslos yo creo que ella fue a ver si la cojo por acá porque ella fue afuera pero esas jevitas son son chapeadoras que ella trabaja en una barra que hay aquí que se llama La Habana Club y eso se llena jeva loca Iván 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 lo que te van a chapear a ti es un moñito si cuando llega a la casa te vas a hablar de esas cosas no, no, no mola son 22 años casados ya Iván Iván una pregunta hola contigo con suerte ¿cómo estás? tú eres de Nijelsi Iván tú eres de Nijelsi Iván Iván es de Nijelsi Iván es de Nijelsi Indijelsi Sí, pues por eso yo lo vi en una directa oye Enrique hablamos una vez tú eres de la Broadway para allá para la Broadway hablamos de Marbella ¿te acuerdas? Marbella los cubanos ya los dueños de Marbella claro, claro, claro y yo conozco si yo estaba en Marbella una pina de veces yo lo conozco a ellos claro que hablando de eso no son clientes míos porque hay un dominicano hay un dominicano ahí que pero hemos hecho muchos paris ahí, hoy estaba en Marbella haciendo muchos paris, promociones cuando hacen promociones si tú eres por ejemplo esa cuenta es tuya pues el jefe viene con un piquete, viene con un grupo y ahí comemos, bebemos y tremendo paris, tiramos y apoyamos la cuenta y eso estuvo cabrón este fin de semana ahí, sabes eso se llena eso llena y esa gente compra y compra licores y compra licores y compra licores con peña, esa gente hay uno de Marbella, se mete una peleca y comina y cocina ahí también ellos sí, cocinan, hacen buena comida yo comío, bueno, sí, me gusta yo le pido siempre churrasco churrasco a la marinera que vayan churrasco que te meten que todavía te le meten unos camarones arriba con ajo, que se yo ah, mira las revistas hay una comida ahí de esa de este espera, mira está en la barra mira, ahorita me viste con un socio que llegué a la esquina mira, espera, lo voy a pasar por delante el 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 y Wait estoy en algo aquí estoy en algo aquí la temperatura va a estar bueno si le pasé por delante para que no lo pusiste en grande ya no, ya no me pongo en grande ya se fue y que la temperatura Tú ya estás buena, estás teniendo este fin de semana acá. Y te voy, estuve a 72. ¿Viste eso, Enrique? 72, estábamos toda esta semana. Sí, mira, yo estaba en Nueva York, papá. Y yo no andaba en pantalones corto, pero andaba a este sport, ¿tú me entiendes? Porque estaba visitando la que todavía es esposa mía, ¿tú me entiendes? Por allá, por la 125 y 5ª avenida. Eso es en la Jalen. Yo estoy aquí en la Beguerline. Mira la Beguerline aquí, con suerte. La Beguerline, la se activó. Eso es el diablo ahí, la Beguerline. Eso es el candela. Las palmas, el restaurante cubano tiene su propietario. Eso es las palmas, ¿no? Que Felipe tenga en onda. No, estoy mirando la pelota. Hay cubanos, hay colombianos, hay de cuarta cosa ahí. Sí, sí, esto está lleno todo. Muchos restaurantes, hay cubanos, todavía queda restaurantes cubanos, pero hay restaurantes, muchos restaurantes mexicanos. Mexicano, colombiano, ecuatoriano. Y lo que era el restaurante que era la pelota como para el parque lúdico, que vendían las comidas a dos pesos, yo me acuerdo. Dos cincuenta, a dos cincuenta. Todavía existe, todavía existe, todavía está ahí. ¿Todavía está ahí? Sí. Claro, la cuarenta y tres, cuarenta y tres palca, bueno. Sí, por ahí, por la palca. Ya, y la sopa de cincuenta, chavo, que es esta, eh, la nalga así. Ah, tú no te tienes una sopa y lo mejor. Bueno, yo lo voy a ir al cubano. Enrique, este coquito es tuyo, boricua, amigo. El coquito este, bacaldí coquito, es de Puerto Rico. José, es el de bacaldí. Bacaldí coquito, bacaldí limón, es de gol, es blanco, flor de caña, ya está en Nicaragua. Pero el mejor, el mejor poquito es el que tú vas a sacar en la casa. Mira, palo viejo, palo viejo, Puerto Rico. Palo viejo, claro. Yo no vendo, yo vendo todo eso. Duro, y duro. Porque eso, eso, el palo viejo es bueno con, 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 o tú lo haces con Coca-Cola, o lo haces con semenu y limón. Claro que sí. A mí es que me gusta, Puerto Rico es el que entierran ese, ¿cómo se llama? El, el, el con caña. Uno, uno que entierran ahí y después, yo lo tomo, yo lo, yo lo sirve de dos, yo lo sirve de dos, pero, pero hay uno que hace en Puerto Rico que se llama... Creo que abrió, Roberto. Un barrilito, un barrilito, un barrilito, un barrilito, un barrilito, un barrilito, un hijo de puta. No, no, pero yo le digo a uno que hacen ellos, que hacen ellos con cosas... Ah, hola, tío, tío. No, la mamahuana, mamahuana es dominicana, es dominicana. Hola, mamahuana. Este es dominicano, este es dominicano. Es dominicana, la verdad. Yo tengo mamahuana ahí, porque la mamahuana es, es una raíz. Mira, 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 yo mismo me tengo miedo cuando yo me tomo un trabajo. Yo estoy loco por echarme paz de lucha y mamahuana a eso, así, así se me partan los collares. Este hijo de puta. Yo tengo mamahuana. ¿Quiere ver? Yo tengo mamahuana. Él no sabe que hay buena en el rating ya, por mucha mamahuana que pese. ¿Cuánto tiene? Esta mamahuana tiene más de 12 años conmigo. ¿Más de 12? Más de 12 años conmigo. Muchacho, eso me coge mi espanto medio a lo de la mamahuana que tú me tienes que amarrar con sol. Tú me dices, oye, Redco, a ti tú no te puedes ir. Pero lo que pasa con eso es que tú tienes que echarle alcohol siempre. No lo puedes arpecar. Sí, para que esas raíces sigan desprendiendo, ¿no? Sí, esa raíz dura. Bueno, te digo que yo nunca le tengo que echar más nada. Y cada vez que tú te le uncladito de eso, porque eso no es para emborracharse. Eso es como para el estómago, para... Sí, esto es lo único que lo coge para emborracharse es borracho. Mientras sube, está... Hace falta que siga subiendo. Pero de eso yo si me quisiera echar pan de trago. Así saliera borriendo por arriba y no supiera ni quién soy. Sí, no, no, pues para eso... Porque tú no puedes echar trago ni me puedes echar rojo. Porque yo no puedo, yo no he hecho vacantín. Yo no puedo, mi hermano, yo no puedo tomarme ni un trago de nada. Yo no puedo tomarme un trago de nada. Tienes que ayudarme a subir las suscripciones. el chupi me está ayudando el chupi me tienes que ayudar a buscar suscripciones, pero estoy muy bajito vamos a trabajar en eso ¿qué le pasó el parrón de naja? está cayendo la banda Felipe no ha entrado, Felipe está así llegando a la casa estoy subiendo los views los views también los likes quiere que te den like y tú el que suba que te den like gracias, gracias Houston ganándole dos a una está en el séptimo inning para el octavo oye necesito la ayuda de ustedes que se suscriban y que le den like también porque los like acuérdate que eso eso hace ver que la gente cuando le ponen el dedo para arriba quiere decir que a la gente le gusta cada vez que yo lo veo yo le pongo tu like pues yo se lo subo y veo que tú tienes treinta y pico de gente y nada más lo que tiene son tres, cuatro, cinco likes y yo digo coño pues si eso no le cuesta eso no le cuesta a nadie porque ponerle ponerle un día es verdad es gratis y eso es gratis porque todo el mundo viene a participar ahora mismo ahora mismo porque somos caribeños yo soy boricua pero residente de Carnegie pero a mí me gusta conversar con mi gente y siempre me gusta que se yo siempre hay algo de que hablar tú me entiendes entonces sin maldad ninguna y nos cogemos de punto y nos vacilamos como ahorita el elefante y esto y lo otro y el Raúl y qué sé yo pero después todos salimos siendo amigos porque así es que esa es la amistad y así que uno así que uno puede sobrevivir a veces hasta la soledad también cuando uno está solo ¿no entiendes? y es verdad es verdad porque mira nos metemos todos los días en la red en la directa todos los días en cualquier canal se ve nos juntamos y siempre nos estamos saludando y siempre estamos tú sabes la calentadera esta y qué sé yo pero pues lo que tú dices apoyar un canal coño que por lo menos tú vienes todos los días a participar que den el like cuando tú vienes a ver te vas familiarizando te familiarizas entonces cuando tú vienes a ver pues mira hay muchas cosas pero de momento tú estás por ahí cerca de mí qué sé yo ya hay confianza pues mira nos ayudamos si nos tenemos nos vemos nos saludamos y vamos y nos damos un trago vamos y nos comemos vamos y nos sentamos por ahí qué sé yo tú me entiendes yo te invito a mi casa tú me invitas a tu casa y así que se hacen las amistades papá así mismo a lo mejor yo tengo una hermana mía de allá de Puerto Rico y te busco es hermana mía y somos cuñados nos hacemos familia todo eso lo vas a hacer con Raúl Raúl lamentablemente pues yo no tengo hermanos para presentarles porque son catados todos hola Raúl mira tú sabes lo que yo puse con Raúl dale estos 20 pesos mira cubano claro míralo ahí ha hecho un campeón así coño 20 pesos oye pero esa edición es de ahora de los nuevos ahora no señor míralo bien ¿de qué año es? espérate vamos a la a ver no pero no vale si es firmado por el Che si es firmado por el Che si vale pero si no es firmado por el Che no vale si es firmado por el Che no vale esto me lo trajo mi sobrina que fue a Cuba eso es de los nuevos entonces porque tiene que estar firmado por el Che para que le coja valor o si si búscale ahí la firma quien es el presidente del banco de Cuba tiene que decir si no dice Che tiene que decir el Che de los años de los años 60 de los 60 70 bueno yo me fui todavía cuando me fui ¿te acuerdas abuelo en el 80 estaba firmado todavía por el Che los billetes eso sí vale eso tiene valor vaya para los colegios no tanto pero no tanto pero puede haber pero el día de mañana un loco eso que te sube y te sube y te dice no esto ahora subió tanto es como yo lo tengo no sé como la bolsa o el oro pero nos dice di ¿qué callo es ese? pero los coleccionistas para ver sí sí los coleccionistas le falta ese billete para coleccionarlo y porque le falta ese billete ya de edad se hicieron los centavos de bronce se hicieron los centavos de bronce y eso vale vale hay kilos de esos que se han vendido hasta un millón de pesos dos millones sí 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 pero los pesos pero este es dos mil dos no sé este es dos mil dos baby dos mil tres mil pesos una cosa de esas no sé no sé pero sí vale vale un peso firmado por el Che vale más que estos pesos ahora exacto ah pues yo se lo he enseñado a dos o tres cubanos y me dice yo no te doy no te doy un centavo no te doy un centavo por el Che no pero los billetes del cubano aquí hay americanos coleccionistas de muchos países que va a una casa de esos y te dicen este billete va a necesitarlo por allá porque mira los billetes no solamente porque están firmados por el Che que es el valor que le da también pero también es por por algún número o es por algún efecto simplemente porque sea firmado por el Che porque ya eso ha pasado la historia sí 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 es firmado por el Che pero también acuérdate porque yo estaba estudiando un libro ahí de eso de colecciones mira hay billetes que cuando lo están imprentando a lo mejor salió un número mal o repetido también coge valor un número un billete bueno eso sí 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 claro 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 oye los especialistas sí los especialistas cuando yo leo esos libros ellos te explican el tipo de billetes el valor y ellos te explican por qué ese billete tiene el valor ¿entiendes? porque ellos les ponen el valor en la subasta bueno yo yo de eso yo no sé nada pues mira yo colecciono también yo tengo un montón de billetes americanos que vale como 5 millones de dólares yo estaba mirando yo tengo un montón de pesos de esos y medios pesos de los Kennedy y de los otros que es el dólar en moneda dura que son de plata y yo los tengo ahí y se los tengo como de ofrenda a San Lázaro porque yo soy devoto a San Lázaro ¿tú me entiendes? entonces pues si los tengo ahí pero yo no sé qué valor tiene eso y son de fechas antiguas ¿sabes? son monedas que a lo mejor como tú dices que a un coleccionista a lo mejor si de momento aparece alguien que sabes yo lo que hay pero a mí yo nunca he estado pendiente a eso siempre las tengo ahí puestas ahí a mi devoción pues yo pertenezco a San Lázaro entonces pues aunque no ese es mi santo ¿tú me entiendes? pero los billetes así cuando tú vaya si tú eres una persona que entiende un poquito de eso los billetes tengo de Santo Domingo tengo de Colombia de Bolivia tengo una conexión por ahí cada que yo encuentro alguien que tiene un peso un dólar o algo así eso mira eso fue la sobrina mía que cuando estaban los los vuelos directos para allá para de aquí de los Estados Unidos creo que era la sobrina mía pues ella jugaba pelota entonces fue fue con un equipo fueron un equipo de Puerto Rico a jugar pelota o softball creo que fue softball entonces fueron allá a jugar con 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 mujeres de allá pues ella es mi sobrina entonces pues ella fue ella fue a Cuba dos o tres veces fue a Cuba yo le digo mira a ver si 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 por debajo de algo porque yo sé que eso es prohibido sacar un billete de allá ¿sabes? un dólar lo que sea un peso o una moneda o sea como está una revolución de allá pues que no vayan que no te vayan a meter presa allá tú ves por esa pendeja oye y me trajo me trajo ese billete de 20 desde el Camino Cienfuegos desde el 2002 ajá y desde esa fecha después que yo caí preso pues mira yo siempre lo he guardado siempre lo he tenido ahí sí porque yo caí preso en el 2000 ah guárdalo guárdalo nunca se sabe se cae aquello ahí se cae aquello viene un cambio en moneda que esto lo otro ya tú tienes una reliquía pero te digo si hubiera estado firmada por el Che si hubiera estado firmada por el Che hubiera valido mucho ahí tienes billete un coleccionista te lo compre yo no creo que la firma es del Che ¿sabes? no creo pues sí porque si fuera la firma del Che decía Che ¿verdad? sí claro ese maricón firmaba los billetes Ernesto Che Guevara Ernesto sí pero esa no tiene no dice yo no veo nada de eso y menos del 2002 no tiene esos son de después esos son de ahora no sé noventa y pico tal vez o dos mil él cambió la moneda él cambió la moneda de los sesenta sesenta y pico por ahí él cambió la moneda por ahí sesenta y dos sesenta y tres este esos pesos ya los pesos cubanos no 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 él había puso el Che puso el Che de ministro de Hacienda que viene siendo ministro de Economía ¿no? aquí en Estados Unidos y el Che ese maricón enfrentó los billetes que tiene el nombre Ernesto Che Guevara que eso imagínate el tesoro sí porque eso es que viene el tesoro aquí Iván y por cierto ese Che no sé como médico pero como economista de una mierda porque por poco acaba como soy ese tipo no sabía nada de Economía porque tú sabes la historia tú sabes la historia porque él fue ministro de Economía porque Fidel estando ahí ellos se reunían ¿no? cuando cuando Fidel coge casi 59 que él llega a La Habana Fidel mete el cuartel su cuartel general era en el Habana Libre en el hotel Habana Libre ajá exacto ahí el estado y ellos se reunían ahí todos piquetes y Fidel con el grupo estaban todos grupos ahí Raúl Camilo Amel ahí sale un video ahí sale un video de Fidel con el hijo de él en la cocina de La Habana Libre y Fidel dice necesito un economista y el Che levantó la mano y ya Fidel le dio el cargo y entonces el Che pensó que Fidel había dicho necesito un comunista necesito esa es la historia de verdad que sí él pensó que Fidel había dicho necesito un comunista para este cargo y era un economista porque el Che era comunista romado no era ruso el Che no le gustó los rusos por eso tuvo líos con Fidel y se tuvo que ir de Cuba porque él era pro Mao a él le gustaba el comunismo de Mao de los chinos no de Rusia y le digo a Fidel oye cada día estamos dependiendo más de los rusos vamos a soltar a los rusos con los chinos y eso no le gustó a los rusos tú sabes entre cabrones oye Fidel tu amiguito no le gusta lo que está hablando comunistas dicen que porque se van hasta el culo diciendo que el Che fue una gloria fue algo pero el Che supuestamente porque Fidel no dio un tiro como yo le digo la historia y Fidel sentaba una piedra allá en la cieja maestra dando órdenes y diciendo lo que había que hacer eso para eso fue bueno él y para hablar cinco horas diez horas de discurso hablando la mierda de él y todo el mundo se la creía y se quedaba así mirando pues yo era uno de esos porque yo yo creía yo creí en esa falacia hasta los 70 y me postulé y fui independencista revolucionario y tiré piedra y disputaron contra los americanos tú me entiendes porque hasta preso fui por eso también por vandalismo tirándole piedra a los cojeos pegándole fuego a los buzones toda esa mierda no entiendes porque mi papá mi papá porque yo nací aquí en los Estados Unidos pero él me llevó de tres años a Puerto Rico huyendo de los Estados Unidos porque él no creía en 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 o sea él fue el selector independencista completo o sea revolucionario entonces ellos estaban en esa y yo me crié en esa pendeja pues que era lo que yo pensaba esa era la mejor la mejor idea pero cuando yo fui pensando lo que nos convenía nosotros Fidel lo apadrinaba o sea Fidel lo apadrinaba pero entre el mismo ejército entonces después llegó llegó una manada no le gustaban las acciones no le gustaban las acciones que tomaba el Che porque el Che fusiló cubano estando todavía la guerra no se había ganado y Fidel fusiló cubano y eso no le gustó no le gustó a los cubanos porque tú eres cubano mira tú que eres boricua suponte que tú que eres boricua estamos en una guerra en Puerto Rico para independizarlo y yo vengo de Cuba y tú me das un cargo a mí ¿no? el comandante tú me das un cargo a mí me das un ejército y yo te fusilo yo te fusilo boricua sin llevarla a juicio y tener una prueba eso no le va a gustar a los boricuas eso no le va a gustar siendo tú que no eres boricua siendo yo que no soy boricua y fusilando boricua no les va a gustar el ejército decir ¿de dónde era él? de Bolivia de allá del carajo de Argentina de Argentina y Bolivia de Bolivia creo que fue por allá cuando lo mataron a los últimos y le echaron la culpa a los Estados Unidos y no fue él es argentino él es argentino no boliviano mira él va a hacer una guerrilla él va a hacer una guerrilla al África él fue al Congo él va al Congo él va al Congo en el año 60 y 65 fue a hacer una guerrilla al Congo y él le dio su arma un poco de gente y fue para allá y aquello fue un fracaso aquello fue un fracaso cuando llegó a África él pensó que aquello iba a ser como Cuba que todo el mundo lo iba a apoyar cuando llegó ahí los negros esos que pensaban que eran comunistas eran unos descarados todos los negros esos tomando la bebedera sin dándose a putas esto que los otros y fue un fracaso un fracaso vino para atrás vino para atrás lo hicieron de blanco lo bailaron por el lado vino para atrás para Cuba vino para atrás pero ya Fidel no lo soportaba la gente Fidel no lo soportaba porque ya Fidel había ganado una revolución Fidel no le importaba Fidel no le importaba porque el Che los ideales del Che era seguir esa revolución por toda América Latina y Fidel no le importaba eso en ese sentido de guerrilla Fidel iba a ser su guerrilla a otra manera a otra manera comiéndole el cerebro a la gente con la propaganda comunista que eso es lo que hoy en día que tú ves hoy en día en la sociedad como así se hacen las cosas no por las armas no por las armas eso no y en ese tiempo nosotros teníamos aquel que era que era Boricua también que fue que ya él cuando él ya él se me los rusos no lo soportaban entonces ya Fidel Fidel le tenía consideración porque tú sabes si no lo hubiera fusilado lo hubiera fusilado si él se hubiera quedado un poco más en Cuba Fidel lo hubiera fusilado pero Fidel lo manda lo manda para Bolivia él dice yo quiero seguir con mi guerrilla en América Latina que esto que lo otro entonces se va para Bolivia Fidel lo ayuda le da lo ayuda le dio el apoyo le dio a mente que yo tengo que lo voy a dar pero un poquito le dio un poco de gente una radio más que esto que lo otro pero cuando el Che llegó a Bolivia mira el partido comunista de Bolivia no lo apoyó no apoyó el segundo error el segundo error cuando él se mete en el campo cuando él se mete en el campo él pensó que esos campesinos lo iban a ayudar que a la diferencia de Cuba cuando ellos entraron en Cuba que cogieron el grama de México y fueron para Cuba que eran 82 expedicionarios que el grama toda esa historia cuando ellos llegan a Cuba el campesino de Cuba no era dueño de las tierras el campesino trabajaba para el hacendado rico y ganaba una miseria que le pagaban pero no eran los dueños de las tierras la diferencia en Bolivia cuando él se mete en el monte y hace la guerrilla los campesinos que él estaba metido en sus tierras eran dueños de sus tierras y cuando tú tienes una cuando tú eres dueño de tu tierra y tú ves una como el pingase en tu tierra que tú ves revolución de esos guerrilleres y formando pingades le llamaban al ejército y lo echaban para adelante le llamaban al ejército y lo echaban para adelante porque eran los dueños esos campesinos eran dueños de su tierra no eran campesinos los echaban el ejército y ahí no triunfa porque ya ni el partido comunista lo apoya metido ahí en el monte nadie con un radio que se le rompió que no podía comunicarse con Cuba ni podía que esto con los otros es igual que le pasó oye es igual que le pasó a ese que fue para Cuba que era general ahí en Santo Domingo y se llegó a ser presidente y todo y después tuvo que irse para Cuba Trujillo 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 cuando él cuando él viró para atrás Fidel lo estaba protegiendo allá en Cuba pero él quería irse para atrás y no sé qué y Fidel decía no espérate ese no es el momento tienes que esperar y él no 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 yo quiero bueno Fidel le dio lo que le necesitaba él se fue para allá pero cuando él se fue para allá él lo que hizo fue subirse para las montañas sin apoyo de nada y ahí imagínate lo rodearon lo descobraron pero lo mataron lo mataron él cometió muchos errores siendo un tipo que sabía porque más o menos aprendió en el monte en Cuba pero cometió muchos errores en Bolivia y lo agarraron la historia está rara porque el que la sabe interpreta y el que la sabe leer tú buscas para que tú veas cómo aparece dónde dónde fueron los fallos del triunfo ese revolucionario de Fidel para que tú veas todo el que estaba en contra o se oponía a lo que estaba haciendo Fidel él le daba para abajo qué pasó con Camilo siempre así tiene que ser así tiene vaya mira no te digo que así o sea con el perdón de muchas familias que le fusilaron a sus familiares pero cuando él llegó en el 52 él dijo que iba a restaurar la constitución que y decía ahí están los videos búscalo en YouTube decía que no era comunista que su revolución que no era comunista que no era comunista que no era comunista cuando vino la ONU aquí al congreso aquí que por eso fue que Kennedy lo apoyó pero cuando vio que verdaderamente cambiaron una cosa por lo mismo o peor porque si sacaron a como era a Batista porque era comunista pero para meter un comunista peor todavía pero mira Eisenhower Eisenhower antes de Kennedy antes de Kennedy estaba a decir lo que faltaban que había por eliminar y que iba a decir que las balas no iban a parar pero pero antes de Kennedy estaba Eisenhower Eisenhower porque Eisenhower mira Eisenhower presidente Eisenhower que fue general de 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 Estados Unidos en la segunda guerra mundial Eisenhower Eisenhower era presidente en el cincuenta y nueve y Eisenhower estaba saliendo estaba saliendo era el último año de la presidencia eh viene Fidel viene Fidel ya cuando triunfó la revolución viene Fidel como marzo abril de ese cincuenta y nueve Eisenhower no lo recibió porque no era no es un tipo no es un presidente esto si era era bien bien popular era un cerebro era un cerebro era popular pero Eisenhower no lo tenía que recibir porque no es un tipo no es un jefe de Estado no es esto lo otro fue una revolución que se ganó pero Eisenhower apoyó a Batista en el cincuenta y dos cuando Batista metió el golpe de Estado y después que vio que Batista era un delincuente porque se convirtió un delincuente con la mafia en Cuba en la mafia en el business esto lo otro Eisenhower le dijo mira no te voy a apoyar más arreglata como tú puedes ya tú te tienes tú tú te tienes que ir de Cuba compadre porque ya yo no te voy a apoyar más en el cincuenta y ocho entonces ya Estados Unidos miró y dijo bueno esta revolución la quiere el pueblo todo el mundo está a favor de la revolución va a apoyar a Fidel de cierta manera lo apoyan lo apoyan lo apoyan pero ya cuando ven en el cincuenta y nueve que él triunfa que esto con los fusilamientos esos fusilamientos esa matazón ya los americanos a esos no les gustan porque ya ellos ya ellos son son un país poderoso son un país de la manera de ver que que le están dando chance a su pueblo que el pueblo vive bien que todo el mundo vive bien hace dinero y esas matazones los consideran tercermundistas gente que no tiene un nivel cultural tú sabes bien alto para tú estar haciendo esas matanzas aunque Estados Unidos apoyó mucho a dictadura pero bueno no le gustó lo vieron de una manera que no les convenció no les convenció porque cuando él llega y cuando él viene cuando él viene quien lo recibió fue Richard Nixon Nixon era era el era el 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 vicepresidente de Eisenhower en el sesenta en el cincuenta y nueve perdón Richard Nixon lo recibe y habla con él ahí en entrevistas en hace 20 minutos y muchos muchos congresistas y senadores que están aquí le decían Fidel tu revolución es comunista y él lo negaba inclusive una senadora hay una hay que está en Youtube hay una vieja que le dice mira aquí se sabe que tu hermano se ha entrevistado con los rusos y es pro es ruso es comunista que no porque tú digas que es mi hermano porque fulano diga que es mi hermano que esto es lo otro yo te tengo que creer que esto es lo otro nosotros no somos comunistas lo negaba lo negaba y lo negó entonces Rusia digo Estados Unidos si ya vino que se yo a la entrevista el show porque siempre se robaba las cámaras le gustaba robarse el show donde quiera que llegue pero no le dieron dinero no le dieron apoyo y esa revolución no se iba a sostener si no tenía un apoyo de alguien fuerte entonces ¿qué pasó? vino Cruché Cruchó lo cogió y le dijo por mediante el hermano Raúl que ya había tenido conexiones con los rusos y era el partido comunista que estuvo hasta la Unión Soviética antes de antes que que empezara en la guerrilla esa para tumbar a Batita y entonces Cruchó cuadró con él y le dijo oye yo te voy a dar todo lo que tú quieras que fue la guerra fría que existía entre Rusia y Estados Unidos y se dio el cuadro con ellos porque esa era la única manera que se podía sostener en esa revolución y entonces en el año 60 Rusia le da petróleo a Cuba Cuba le pide Cuba le pide a las compañías americanas en Cuba que les refieren ese petróleo ruso y los americanos la compañía te saco estaba en te saco no me acuerdo cuatro leyeros pero y entonces ¿qué hizo Fidel? nacionalizó esa compañía la nacionalizó se las quitó y de ahí ya vino la guerra con Cuba le metieron el embargo ya gana Kennedy gana en el año 60 le gana la presidencia claro le gana la presidencia Nixon en el 60 y le pone el embargo y le pone el embargo a Cuba porque Cuba le confiscó de la noche a la mañana todas las compañías grandes americanas y no solo los americanos los cubanos también como la Bacardi confiscó Bacardi confiscó a la Habana Club a la familia a la familia para Puerto Rico porque tú sabes que para Puerto Rico tuvieron que coger un Bacardi sí porque eran grandes Bacardi se fundó en Cuba en el 1862 fundaron Bacardi Bacundo Bacardi ya tenían ya tenían una patente en el mundo y ahí ese nombre estaba registrado cuando le quitan cuando le quitan cuando Fidel confiscó la compañía Bacardi a Bacardi de 60 Bacardi tenía compañía en México Bacardi tenía compañía en México y tenía en Puerto Rico y no le hizo tanto daño no le hizo tanto daño como la familia Archibala la familia Archibala que fueron los que fundaron Habana Club esos sí quedaron pobres se quedaron pues entonces inclusive yo sí vendió de bebida Enrique la familia Archibala supuestamente dice Bacardi dice Bacardi que cuando Archibala vino para Nueva York en los 60 le vendió los derechos a ellos a Bacardi pero Fidel fue inteligente Fidel registró la patente de Habana Club en el mundo entero tú sabes como cuando tú registras un producto que ya nadie ya hace estudio de tu nombre Fidel registró Habana Club Fidel registró ese nombre a favor de Cuba por eso que hay un litigio hay un litigio en corte entre Pernod Ricard Pernod Ricard Pernod Ricard es una firma francesa es una firma francesa grande que son los que te venden Chivarriga Malibu y Grand Seven y 20.000 productos por ahí para allá Pernod Ricard tiene tienen corte un litigio con Estados Unidos porque Estados Unidos dice no Cuba tiene el derecho de Estados Unidos o sea Bacardí tiene el derecho de vender Habana Club y Pernod Ricard ahí en corte se bajaron al final al final ya un güey aquí un güey aquí en Estados Unidos le dio el derecho a Bacardí de vender Habana Club yo vendo Habana Club yo vendo Habana Club vendo blanco clásico que es el blanco y el clásico es colorado es colorado tú sabes como el ron es colorado como el añejo el Habana Club y es hecho en Puerto Rico el se hecho en Puerto Rico yo lo vendo el Habana Club bueno el Habana Club pero no es hecho en Cuba es hecho en Puerto Rico el Habana Club es hecho en Cuba se vende en el mundo entero pero en Estados Unidos menos en Estados Unidos es por Bacardí sí el Bacardí abuelongo Enrique sacó a Habana Club porque ya un güey le dio el derecho que pudiera vender con el nombre Habana Club y yo lo vendo yo lo vendo ahora no tengo botella pero otro día te voy a subir la botella de Habana Club para que te veas el nombre Habana Club es hecho en Puerto Rico no es el de Cuba no es el de Cuba pero es o sea Enrique yo estuve por a través de un amigo mío en la casa de la familia de Bacardí que está en el viejo San Juan una mansión que tienen ahí sí sí esa gente están allá lo que le dicen en Isla de Cabra por ahí cerca eso 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 queda entre entre eso mira Bacardí es una compañía Bacardí es una compañía multimillonaria de esas familias tienen billetes completos los dueños que eran los cerrayés también esos esos los cerrayés también mira Enrique 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 cuando yo vendía yo vendía en el año 93 yo estaba administrando tres licorerías no era vendedor administraba tres licorerías para un dueño un dueño italiano que tenía una franquicia de supermárquez tenía 12 supermárquez y de los 12 supermárquez tenía 6 supermárquez con licorería yo le administraba tres licorerías yo vendía Bacardí tú sabes cuánto costaba una garrafa de Bacardí 14.99 en aquella época 93 y los boricuas los boricuas que me venían a comprar todos eran amigos míos boricuas dominicanos pero bueno los boricuas me compraban el ron Bacardí en aquella época estaba 14.99 14.99 valía como 11 pesos en aquella ahora estaba 19 20 pesos 21 en aquella época en el 93 estaba 14 yo lo vendía 14.99 y tú sabes cuánto un aburico me dice hasta 4 dólares estaba allá en la isla sí sí mira Abuelongo así mismo mira Enrique mira para que tú veas se coge primero un mentiloso un aburico me vino y me dice Iván mira cómo se vende en Estados Unidos el ron Bacardí a 14.99 de la garrafa en Puerto Rico vale 5 pesos 5 pesos vale la garrafa ahora cuando te fui la última vez ya está casi ahora vale más claro vale estándar de vía sube pero por qué costaba mira mira por qué la diferencia si en Puerto Rico te valía 5 pesos aquí aquí tienes que venderlo a 14.99 porque te costaba 11 pesos mira tienes que pagar para que a ti tienes que pagar el precio de la importación tienes que enviarlo a Puerto Rico para acá en barco en avión tienes que pagar los aranceles todo eso son taxis eso no lo puede vender aquí tú no lo puedes vender aquí en 5 pesos no tienes que venderlo más es igual que un teléfono los teléfonos los iPhone en China cuánto cuesta ser un teléfono en China un iPhone y aquí y aquí te empezó empezó cuando empezaron los iPhone eran 500 pesos ahora hay de 700 800 900 mil y pico pero tú te imaginas una compañía americana la compañía de Steve Jobs haciendo los iPhone en Estados Unidos no te van a costar 700 mil pesos te van a costar 3 mil 4 mil pesos es la obra la obra de mano barata eso cuenta y prácticamente el balance económico y tus ingresos se quedan igual porque si tú no te mueves si tú no te la buscas por ejemplo como tú o tú te la buscas porque tú eres vendedor tú me entiendes de licores y por supuesto que tú tienes un buen ingreso tienes que tener una buena comisión en esas ventas pero el que trabaja quizás en un cafetín de una bobería de esas bendito tú sabes tú sabes lo que tiene que sufrir esa persona para poder ganarse la vida que fue lo que me pasó a mí quizás el mejor que cometí en los países mire el borico el borico el borico fue inteligente que fue te acuerdas tu gobernador Luis Muñoz Marín que fue el que hizo el estado libre asociado el estado libre el borico el borico el borico el borico el borico el borico ese convenio con Estados Unidos pero ustedes no han pasado hambre no han pasado hambre como pasó mira Cuba mira Cuba todo lo que ha pasado acuérdate que nosotros pasamos en la generación de nosotros después de los 60 para acá no se pasó tanta hambre pero si había hambre había alguna en los 70 claro sí claro claro coño coño Puerto Rico era la Cuba perdóname lo que era Santo Domingo lo que era Cuba y Puerto Rico te digo que eso eran la gente trabajando en las capras en las cañas en el café en la factoría si esa gente lo que ganaban eran un dólar 25 un peso con 25 centavos a la semana una peseta al día mientras esa gente estaban todas esas compañías americanas que Luis Muñoz Marín metió ahí entonces iban y les regalaban a los abuelos míos una nevera cuando empezaron los televisores allí en los 50 y qué sé yo les regalaban un radio una gobería buscando votos tú me entiendes entonces entonces pues personas que eran que eran que no tenían educación son ninguna que no tenían escuela bendito pues los engañaban con eso pero hubo muchos boricuas que se superaron estudiaron se superaron porque muchos tuvieron que salir hacia los Estados Unidos muchos boricuas se superaron porque te digo mira Enrique había una barrita yo me acuerdo de una barrita cuando era soltero por el año 93 estaba yo cuando administraba esa tienda de licorería me acuerdo y entonces mi hermana vivía en unos condominios unos condominios por la central entre era pertenecer a Union City pero estaba estaba ahí en la frontera de Jesse City estaba en esos condominios que era un edificio como de más de trescientos apartamentos y yo visitaba mucho a mi hermano y compartía y metía por los paris porque había unos socios cubanos que vivían ahí y se metía por unos paris y se venía en la gozadera y yo estaba yo 27 28 años y eso todo inventado de boricuas ahí pasa tiempo y bueno entonces había un boricua que trabajaba en mantenimiento en ese edificio ese boricua trabajaba en mantenimiento yo hice amistad con él todos los cubanitos y eso porque el tipo era tremendo tremendo jodedor le gustaba bufiar le gustaba joder esto lo otro y lo hicimos amigos y entonces un día un día llego yo por la noche a las diez y me dice Iván que estás así le dije acabé de trabajar compadre voy a ver a mi hermano y eso vale saludos me voy vamos a tomar las cervezas bueno vamos para donde vamos y me llega para una barrita de yesesini de boricua Enrique era puro boricua lo que había ahí puro boricua yo era el único cubano en esa barra había como 20 boricuas tomando ahí y no creen que los cubanos hablan mierda política mira hablan los boricuas hablan los dominicanos hablan todo el mundo mierda de la política de la situación del país de la economía de los otros y mira Enrique a mí me ha gustado oír me ha gustado oír mucho yo hablo también pero me ha gustado oír el único cubanito y tenían callado el único cubanito de los boricuas me trataron me trataron decente coño porque ustedes los boricuas tienen un corazón inmenso grande me trataron sabroso oye queso me dieron queso jamón en la cerveza y yo pero ahí empezaron a hablar y empezaron a hablar había uno que cogía levantó la cerveza así brindando y dijo yo le agradezco a Luis Muñoz Marín que hizo el acuerdo que hizo por eso nunca pasamos hambre y entonces otro boricuas ay no sea como dice Bustero en Bustero si no en Bustero este Lambón Lambón que también los dominicanos no son Lambón que dice mira le dice nosotros tú sabes lo que dijo ese que levantó la cerveza celebrando a Luis Muñoz y dice nosotros estamos como estamos porque nos volvemos una pide vago cuando empezaron a dar dinero y nosotros preferimos que nos mantuvieran antes de trabajar duro sí porque él le dijo que trabaja duro para que no quede trabajar pan tierra y libertad lo viví ahí yo callado mirando y diciendo coño tiene que vivió por dentro de mí ríéndome coño yo pensé que los cubanos nada más hablaban mierda eso es normal eso es normal en todas las culturas así que todo el mundo habla de la situación de sus países dependiendo de qué país tú eres mira hermano mira la la por la persona que yo estoy casado todavía que llevamos tres años separados ella vive está viviendo en Nueva York ahora y yo la traje de Santo Domingo vamos a cumplir doce años ahora en enero de casado y ella a veces viene aquí a mi apartamentito aquí se queda el viernes y el domingo yo la tengo que llevar para allá pero cuando yo voy allá a Santo Domingo papá eso tú tú lo que oyes en todas las esquinas esos formadores es hablando todo el tiempo las 24 horas de la politiquería de la politiquería de Santo Domingo y después siguen con la mierda de Estados Unidos y siguen de 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 juse los caiga por ahí por ahí mira mira ustedes los boricuas mira ustedes los boricuas enrique ustedes los boricuas han recibido ustedes no solo los cubanos que han cruzado en Yola no solo los cubanos que han cruzado en Yola de 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 República Dominicana a Puerto Rico que ya en señal que llegaban le daban los papeles el dominicano cuántos dominicanos cruzaron en Yola por el canal de la Mona y ustedes los recibían allá en Puerto Rico y le daban ayuda los ayudaban y entonces soy yo entonces los dominicanos los dominicanos los dominicanos tumbándole a la jeva de ustedes ya esa hija quiere ser más vivo tumbándole a la jeva a la hija a la hija a los otros ya muchos boricuas se encojonaron con los dominicanos yo tengo muchos amigos dominicanos pero eso pasa en todos los países que tienen buenas noches se veía el boricuas el dominicano esa hija a hacerse el cabrón de Matatán es que es verdad es verdad mira se complejaron los boricuas se complejaron con ellos claro claro fue así eso fue así mira cuando llegaron ellos entre los 70 un momentico un momentico un momentico un momento por favor déjame decirle algo al editor que llegó que es Enrique Enrique revísame ahí a ver si hay algo abierto por ahí una directa abierta yo no veo nadie no 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 le digo al editor el editor el que está arriba es tío Enrique Felipe dime dime ah revísame si hay alguna directa abierta por ahí ok dale ok dale sigue Enrique no no este volviendo al tema de los dominicanos de la de cuando porque acuérdate que cuando llegó el problema económico que ya los dominicanos no soportaban a donde era que iban a Puerto Rico y se iban y siguen yéndose porque eso ahora mismo yo veo otras noticias cada vez todos los días y eso son yolas llegando por Aguadilla el boricua el boricua ayudó mucho al dominicano con las yolas cuando llegaban a Puerto Rico se meten en el pueblo empiezan a comerse las mujeres los boricua a la silla mira te vas a cojonar Enrique te vas a cojonar mira este cabrón me vas a venir aquí que esto es lo otro mira mira lo que me pasó a mí te voy a contarle esto que me pasó a mí con una familia dominicana o con un amigo mío dominicano que ahora mismo ellos son esa gente después se volvieron dueños nosotros él instalaba los pisos y yo se los pulía yo le daba la piedra porque ellos era el terrazo o el mármol que se instalaba entonces tenía unas conexiones ahí con otro viejo dominicano y ese viejo dominicano tenía conexión con unos italianos ahí que importaban lo que era el mármol entonces pues yo no tenía conocimiento imagínate estoy hablando como para los 84 por ahí yo muchacho entonces yo era un pulidor un morillero sabía pulir sabía por los materiales que llevaban las pendejas entonces pues él me daba los trabajos míos hicimos buenos amigos después él ayer Santurce al lado de San Juan que es la capital él consiguió un taller y puso un tallercito de contratos que pegaron a darle ya los ricos gente de dinero ya que ese hombre pegó a crecer y estaba a costo de empleado entonces me decía Quique pues yo me decía Quique necesitamos gente para trabajar porque creció Julio Fría ese tipo ese tipo puso el nombre de lo que búscalo para que tú veas la borique la borique en mármol y después compró lo que era la San Juan y Ponce de mármol que eso era de Juan Carvalho un cubano ese tipo estaba jadicado en aquel tiempo que era el el número uno en los bancos en las remodelaciones de las la infraestructura todo lo que era que tenía que ver con la construcción en Puerto Rico era Manuel Carvalho que yo trabajé con él también y me dijo usted es un viejo chiquitito él y un día se traje fue allá y yo me dio que una maquinita buscó hay que editar y una mierda de máquinas porque yo trabajaba con las máquinas ordinarias esas grandes que pesaban mil y pico de libras y me viene con una mierda de maquinita de eso que eso parece un cajito de eso de bueno yo me le mostré encima entonces me dijo usted lo que me pulió lo que es un jaspapiso yo estaba como en el 13 14 piso allá en el condado y eso estaba abierto ahí yo y este viejo cabrón me viene a mí a joder a mí con eso insultarme mira viejo cabrón a que te tiro desde acá jibaba tú venís a ofender a mí que yo soy un jaspapiso yo te digo que yo ese dominicano se quedó con la cantera de Ponce de Marmor porque en Ponce hay una cantera de Marmor yo yo tengo familia en Puerto Rico te digo tengo familia en Puerto Rico y hermanas tengo tengo medias hermanas por parte de Parra en Puerto Rico que viven ahí y han hecho su vida y muchos cubanos en Puerto Rico hicieron su vida hicieron su hicieron negocio hicieron rico vivían bien familias cantidad de Puerto Rico y entonces te digo mira yo he tenido muchas experiencias con Boricua que siempre han sido muy muy amigos míos Enrique me han ofrecido su corazón me han ofrecido ayuda de corazón porque Boricua es noble mira una gente por ejemplo en mi país en Cuba cuando tú hablas de gente noble la gente noble que todo el mundo dice la gente noble 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 es el pinareño de Pinar del Río que es la primera provincia de la isla mira este abuelo este dueño de este canal es el Pinar del Río es el que pasó el ciclón y eso me recuerda por sí donde pasó el ciclón y eso me recuerda Boricua Boricua noble de corazón que es de corazón te brinda te brinda la ayuda de corazón no me hable porque también existe el lado oscuro está el lado oscuro en las gangas los latin king eso son otras cosas son otras cosas no tiene que ver nada con Boricua no tiene que ver nada con Boricua yo llegué a California cuando llegué a California yo llegué a California cuando llegué a California en el año 83 quienes me ayudaron a mí fueron Boricua cuando vine para acá a los 10 en el 92 a mí me ayudaron Boricua los cojones los cubanos cuando emigraron me empezaron a emigrar en los 60 en los 60 en Nueva York quienes ayudaron a los cubanos emigrantes en los 60 fue Boricua el Boricua que había venido antes porque ustedes eran ciudadanos americanos el Boricua que estaba aquí ya establecido en el Bronx esto lo ayudó mucho al cubano aquí lo entiendo yo tengo buenos recuerdos de ustedes y me llevo con ustedes tengo mucha amistad de Boricua mucha amistad de Boricua usted sabe que es tremendo tu pasión no soy un tipo no soy un tipo discriminatorio ni extremista no no un tipo noble igual que políticamente pues cada cual tiene su ¿sabes? no entiendes mira lo que me pasó en esa barra de Boricua el tipo que levantó la copa Luis Murón levantó la copa por Luis Muñoz Marín y los otros boricos ay el Lambón el Lambón no lo que hay que trabajar duro y echar para adelante y no es porque mira Darillanki es tremendo millonario Anuela Anuela Osura mira todos los reggaetoreros mira los reggaetoreros Boricua los reggaetoreros hacen millones que están todos forrando mira ese no Bamboni esos fotos los récords comparado comparado con los reggaetoreros cubanos los reggaetoreros cubanos son unos miserables al lado de los reggaetoreros Boricua porque oye esos reggaetoreros se ayudan se ayudan y los apoyan pero se pegan porque ya que ellos han trabado porque ahora lo que fue gente de Zora esa gente se jaltaron de billete esos son los túnicos los túnicos que han triunfado a los grandes a los grandes gente de Zora pero los demás después de gente de Zora y maybe este como se llama Jacob Forever que fue el que se acuerda hasta que se seca el malecón hasta que se seca el malecón mira mira te voy a decir Enrique mira la con comparación yo voy a Sarasota Sarasota no perdón Braditon yo tengo una hermana mía que vio Felipe oye mira Batazo Felipe ponte en guardia oye Batazo mi hermano escucha escucha la intriga la que tienes tú con Gacita cuál es el problema que hay con mi canal y cuál es el ataque de porno ve acá te voy a hacer una pregunta yo no entiendo a ti yo le digo a Roberto que le voy a poner porno Roberto no me bloquea y nunca le he puesto una porno a Roberto digo por allá por Gacita que le voy a poner una porno nunca le he puesto una porno y no me bloquea ¿por qué tú me bloqueas si yo nunca te he puesto una porno? porque tú eres el grupo ese y de ese grupo me están atacando yo soy independiente a mí no me está ligando conmigo que yo soy independiente déjeme decirte el primero el primero que doy que me puso un porno aquí fue Gacita para que sepa oíste fue un problema de él loco yo vivo con Gacita yo vivo con España y Gacita vive en Estados Unidos que tú me estás hablando a mí bueno bueno está bien Batazo yo te voy a dar la oportunidad que entres aquí que participes que compartas Batazo pero ven esa pendeja estoy viendo cosas malas pero que yo no pongo nada de eso hombre yo no pongo nada de eso la gente con mi perfil la gente mira me puse papi ya yo me pongo más cosas porque la gente con mi perfil para poner porno pero no soy yo una vez una directa del Invisto este yo no sé si fue que te tumbaron el perfil tuyo y bajo tu perfil subieron un porno de eso del Invisto pero no soy yo es con mi perfil que la gente loco si yo hay directa por ahí que hay cuatro cuatro perfiles míos puesto ahí cuatro pero estaba tu cara en vivo estaba tu cara en vivo esa es mentira esa es mentira de usted compañero ese mentira yo lo vi compañero mire yo lo vi usted tenía la cara en vivo y de momento se cambió la cara y subió un porno una película atiéndeme atiéndeme socio mira mira usted dijo que no fue porque usted después subió y dio fe atiéndeme atiéndeme loco yo nunca le he puesto una porno a Roberto y Roberto lo sabe ni nada de eso pues yo no voy con eso pero yo voy yo me baso a lo que es las injusticias porque si ustedes ustedes son de la misma yo nunca le he puesto porno a nadie la gente puede mi perfil para eso no importa las razones políticas ni las razones de las que sea pero debe haber unidad por eso es que yo no pongo porno caballero de que me están hablando a mi yo no soy pornográfico hombre yo no soy pornográfico de que usted me habla a mi que no soy yo de la porno que la gente la gente coge mi perfil la gente coge mi perfil se ponen batazos y la gente suben y ponen la porno si un día yo entré en una directa que yo no estaba ni en la directa cuando entré habían cuatro batazos cuatro yo no sé yo no sé entonces de que tú me hablas a mi y si yo yo no estaba ahí y como hay cuatro ahí yo no estaba ahí yo a veces yo me meto veo a la jata del invisto por una jata sabes pero me entretengo viéndolos ustedes hablando mierda y que se yo y lo que sea mira ahora mismo yo estoy con el señor Iván aquí estamos hablando de cosas de temas que verdaderamente son de historia son lo que nos ha pasado estamos dialogando pues porque ustedes no pueden hacer lo mismo señores entró un diálogo este de hermandad pero si estamos dialogando ¿qué estamos haciendo? vamos a seguir dialogando ya vamos a seguir yo estoy explicando a la abuelongo que por qué la abuelongo me bloqueó si yo no le he puesto poema a la abuelongo con la palabrita me recinggo en tu madre me recinggo en tu madre o sea eso está de más también hermano o sea las madres se dejan en paz las madres se dejan tranquilas sabes yo me recinggo en tus huesos me recinggo en la mierda que tú pagas oye no desvíen la talla vamos a seguir en la talla oye vatazo vamos a descargar la serie dale coño yo te he visto a ti te coloco coño te he visto estás en el bombo entonces a veces vatazo cuando uno está famoso en la red de que tu nombre tu nombre ya te van a usar te pueden usar negativamente pero han cogido mi nombre para eso han cogido mi nombre para eso pero no estoy yo los vatazos descargar y descargar y eso yo me meto mi marihuana y lo que empezó a hablar pinga tuve que venir para acá obligado yo dije cojones déjame decir la abuelongo que me desbloqueó porque no hay nada por ahí foto no hay nada por ahí hablar bojería lo que la abuelongo se metió en trampa conmigo porque es que hizo el abuelo el invisto el abuelo que está nervioso que la han metido con 50 mil ponios lo que está nervioso no te preocupes por eso el invisto lo que hace para dar a esta gente seguridad para tumbar canales por ahí por eso es que el invisto vino a Jata mira yo le iba a mandar unas medicinas al invisto para Cuba por invisto yo le descargo el invisto yo le descargo el invisto te voy a decir algo te voy a decir algo el invisto el invisto no me es de porno este tipo me puso mi foto después porque porque yo le prometí unas medicinas que pues yo pensando entonces después se pusieron a amenazarme de que me iban a reportar a la mierda esa porque yo cogía medicina porque yo cojo seguro social y que se medique y que se odienta hay una música ahí hay una música ahí caballero no soy yo que tengo música ahí no 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 eso 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 no 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 entonces entonces me amenazaron me amenazaron entonces yo después le escribí y le dije mira yo no tengo mira yo tenía un montón de jeringuilla y tenía un montón de insulina que iba a mandar para allá que me sobran a mí demás porque si otras personas las pueden aprovechar y otras personas hasta yo me puse a buscar donaciones pensando de que les iba a llevar allá pero como se pusieron a amenazarme ahí van me perdonan sabes pues yo no voy con amenaza entonces yo yo hablé con él en WhatsApp y se lo dije discúlpame entonces hasta me grabó la voz y me la puso ahí yo digo coño porque esta jata me pone a mí me tira en medio ahí sabes mira el boricua este que después que dijo eso que lo grabado échale para arriba enrique 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 como se llamaba como se llamaba este boricua yo me acuerdo desde los 90 de los 90 hasta el 2000 que él tenía el periodo él escribía para el periódico el diario escribía para el periódico el diario y tenía un programa en la radio eso era José Blanco José Blanco Felipe espera un poco cabrero un momentito Felipe los blancos que tenían tenían dime 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 oye tú puedes chequear si está bloqueado está metido ok yo lo chequeo ok por favor gracias enrique si era José Blanco se llamaba José Blanco otro nombre era presidente llegó a ser presidente del diario llegó a ser presidente del diario sí señor pero tú sabes por qué lo tumbaron te acuerdas por qué lo tumbaron no porque quiso abrir una página de o sea que tú escribe que tú por ejemplo si tú eres periodista tú escribe una página diaria para tu periódico dependiendo del periódico en este caso era el diario el diario de la prensa que es el periódico español que se vende aquí en Nueva York en New Jersey para los latinos ajá y él quiso abrir una página para Fidel Castro y los cubanos se le dieron no compadre no así no está bueno ya no 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 así no pero sin embargo el sin embargo era de la isla porque es que cogía medicina pues yo me acuerdo pues le decían los doctores no pero él era famoso era famoso en la radio ellos eran socios de Guapa Radio no de la televisión de Guapa Radio que eso eso es una emisora famosa que eso se apagó ese viejo más nunca me había oído de él más nunca me había oído del viejo él murió el viejo murió el viejo se quedó yo no sé se murió el viejo no José Blanco yo no creo que no José él tenía un nombre el viejo se quedó coño que él era famoso en el periódico el diario y tenía un programa en la radio pero era pro era pro era pro comunista era él le gustaba él le gustaba supuestamente era un pro comunista ¿sabes? sí era comunista era comunista era comunista él le gustaba porque al tiempo lo mexicano le llamaba a todo el mundo le decía a todo el mundo culipandía culipato y lo que ellos hablaban ellos hablaban del gobierno yo no me acuerdo su nombre yo no me acuerdo su nombre yo lo oí mucho en los noventa los noventa y dos mil José Blanco no creo que se llamaba José Blanco él tenía otro pero yo sé que eran apellidos blancos los dos era un viejo él compadre coño que era era bien cabrón coño si el vacilón de la mañana te acuerdas Luis Jiménez tú te acuerdas Luis Jiménez en el vacilón de la mañana sí Luis Jiménez tú te acuerdas Luis Jiménez que fue el mejor bolito que trabajaba para la meja que la meja era cubano el dueño de la meja era Raúl Alarcón cubano y lo entrevistó por la mañana y le dijo oye mira pero ¿qué fue? ¿qué fue? mira Raúl Alarcón ese Raúl Alarcón todavía está ya murió murió el viejo murió el viejo pero está el hijo murió el viejo pero está el hijo el hijo está vivo pero el viejo murió sí el viejo murió el viejo mira el viejo mira el viejo el viejo ayudó mucho a Luis Jiménez pero Luis Jiménez se ambicionó Luis Jiménez se ambicionó cuando terminó el primer contrato en el vacilón de la mañana Luis Jiménez estaba pidiendo cinco millones sí los cinco millones yo me acuerdo de eso sí pero se desesperó mucho se desesperó mucho porque Polito Polito García Polito García le dijo Luis cógelo suave mira que tú vas a coger lo tuyo pero no te desesperes y él se desesperó y se peleó y ¿qué le hizo? ¿qué le hizo Raúl Alarcón? le canceló y cogió a toda esta gente de piquete a Muncharo cogió a Muncharo a Carolina y los llevó para Miami le hizo firmar un contrato y viñaron para atrás y le metieron un tipo le metieron un tipo en la mega que hablaba inclusive hablaba igualito a Luis Jiménez le hablaba igualito a Luis Jiménez y le pagaban menos que lo que le iban a pagar a Luis Jiménez sí señor son dominicanos los que ahora Luis Jiménez creo que está otra vez no en la mega creo que en la mega creo que lo oí oye Enrique tú sabes dónde está Luis Jiménez con suerte tú sabes dónde está Luis Jiménez en YouTube haciendo un show ahí de comedia no no que es la radio de Nueva York búscalo por la mañana para que tú veas creo que los sábados yo estoy inscrito él tiene un show en YouTube yo estoy inscrito al Chauvin yo estoy inscrito al Chauvin que pone comedia pone comedia cada rato porque da la casualidad que yo iba para allá para cuando se me murió el sobrino mío en Florida pues yo iba saliendo este por la tarde fue viernes hace hace dos semanas atrás entonces como iba manejando para allá para Florida con mi hermano el hijo de él fue el que murió de una sobredosis del centalino ese que se están metiendo estos muchachos sí oye me acuerdo me acuerdo que en casita subiste subiste coño oye mira y me voy para Florida que me pasó esto que se yo cómo está la familia compadre cómo está la familia todo muy bien yo sé que yo sé que están en tristeza pero que cómo está todo bien sí porque ese muchacho se me iba a morir aquí en mi casa porque yo lo que pues mi hermano se me se fue encojonado conmigo porque él vino conmigo para atrás la esposa pero después se montó en el avión el domingo pasado y se fue después que llegamos esta semana este fin de semana que pasó y no he vuelto a saber de llamada de él y me está echando la culpa a mí como quien dice que por culpa mía fue que su hijo o sea cogiese a sobredosis se murió qué sé yo pero eso no estaba en manos mías porque yo digo pues si se me muere aquí imagínate ese muchacho entonces con el record criminal que yo tengo qué iba a pasar me iban a echar la culpa a mí porque yo tengo o sea yo tengo record de droga ya sabes y ya el juez me lo dijo una vez más que de esto te voy a hacer la llave de hielo y la voy a poner al sol para que te desgrita la llave entonces yo no voy a joder con eso tú me entiendes porque es mi libertad y ya yo no estoy para caer preso yo no estoy para esa pendeja y se lo dije sobrino tú vas a eso le conseguí un trabajito aquí bueno donde él se estaba ganando ese muchacho se estaba ganando 200 pesos 250 pesos diarios en las paletas esas donde se hacen las paletas el vicio el vicio te mata cuando te metes en el vicio si no fijas te mata no muchacho ese muchacho no quería no quería ayuda y le dije y qué es lo que metía él se metía de cuantas cosas ahí él se metía centalino él se metía cocaína él se metía heroína él era un pepe si estaba metiendo heroína ese ya estaba ya loco esos son esos son químicos esos son químicos enrique en ese baño me dejó una cuchara ahí antes de irse llena de de un polvorín ahí que yo no le quise tocar porque cuando yo vi y como que se le cayó algo el que era como porque tú sabes que la pastilla el que conoce un poco de eso pues la pastilla del frontalino viene como azul si y se le cayó como un pedazo una esquina de esa ahí pero si estaba metiendo si estaba metiendo heroína ya se estaba mal se estaba muy mal ya la heroína es lo último entonces me había tumbado porque a mí me dan percocés o sea porque yo yo la necesito medicamento a mí me la recetan entonces él me tumbó 18 pastillas del pote claro un drogo entonces se le sacó bien de ahí y ahí se me mueva la pinga ahí en ese sofá ahí y de ese pero mira batazo batazo hay heroína de esa que se inyecta la que se inyecta en la vena pero también hay heroína en polvo hay heroína en polvo hay una heroína no 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 eso se procesa eso se procesa es la misma lo que se procesa está la heroína en polvo está la heroína en polvo que la huelen la huelen también la huelen pero también es la misma lo que se procesa eso la hecha en polvo en polvo te rinde más mira mira el que se inyecta heroína la hecha aquí en esta tapa la disuelve en agua y se la inyecta por el brazo ahí por la vena sí eso es lo que hace es que se le inyecta y es la misma la compra en polvo y la pones aquí en esta tapa que yo te estoy enseñando aquí mira yo 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 por lo menos yo que soy joven ya no estoy tan puro ya va a ver que cae el que cae el que cae los 80 pues yo pasé por eso lo que pasa a mí es un poco de gustosa mierda yo no querí venderla yo yo fumo yo fumo hierba yo fumo hierba y un día con la pareja que yo te según la jevita me entiende me puedo dar dos pases me entiende de perico con la jevita que me voy a timbar escucha acá escucha acá como aquí en Estados Unidos el perico el perico el perico el que periquero sabe el perico no te deja singar no se te para la pinga no el perico cuando venía bueno de verdad porque yo me acuerdo que cuando yo me entiende el perico el perico tú singar pues yo yo me daba mis pasecitos en los 90 tú me entiendes pero yo 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 esa droga esa droga yo ni la miro loco es una cosa que es loco yo no consumo ninguna droga extraña yo no consumo droga en ese tiempo no había tanta química tú sabes estoy hablando del que ahora no pero hasta el estado el perico el perico ahora en la actualidad aquí mira por lo menos en España hay un índice grande de drogadicción el fentalino están ligando eso con fentalino con fentalines ese a mí no me cuadra eso yo si no meto nada de eso extraño yo si no meto nada de eso a mi sobrino lo encontraron en el cuarto del motel donde estaba quedando él se cayó se cayó de frente ahí quedó y cuando fue aparece que la persona que limpia el otro día lo encontró ahí tirado porque no abrió el cuarto o sea que son los que limpian entonces no lo dejaron ni bien porque ya porque ese fentalino porque encontraron eso cuando fueron la policía tenía fentalino tenía una una liga de drogas ahí entonces ya desde cuando fuimos a a verlo eran como a los cuatro o cinco días papá ya el muchacho antes de enterrarlo ya estaba podrido ya estaba se estaba pudiendo mire en esos sitios que los tienen guardados en esos no pero el papá no lo pudo ver los hermanos no lo pudieron ver porque estaba yo no entiendo yo no entiendo en verdad yo no entiendo esa gente esa droga de fentalino eso los coge los pudre por dentro eso los explota no que toda esa droga toda esa droga te explota el perico también te jode toda esa droga te jode sí pero el perico no mata así porque el perico cuando viene sin tocar o tú lo porque el perico que tú lo tocas con 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 oye mira 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 seamos serios yo por lo menos tengo un poco de conocimiento un poquito de conocimiento claro el perico el perico te jode los nervios te deja te deja te deja siendo mueca claro no pero eso seamos serios el perico te deja siendo muerta cuando tú ves una persona que se mueve que mueve mucho la boca tú estás en una discoteca y tú ves una persona que mueve la boca que mueve la boca es porque le echaron le echaron spray de muerto que es lo que le dicen no que spray de muerto es que la pura también toda la el perico el perico que viene por lo menos con un 80% de pureza como yo lo cogía pues yo cogí un kilo aquí yo vendí un kilo semanal este detallado ese kilo yo lo cogía y lo cocinaba a ver cuánto venía para caña y lo pesaba un kilo semanal un kilo cuando te da un kilo son mil gramos detallado a 25 a 30 a 50 pesos un octavo lo que me pedían una media onza una onza tú sabes cuánto usted le saca un kilo son mil gramos y en aquel tiempo a mí lo que me valía era 18 mil pesos 50 mil dólares por lo menos tenía que sacar el semanal 50 mil dólares o más es que yo tú te le mira no pero está en otro tiempo está en otro tiempo estoy hablando de los dos mil para atrás de los dos mil para atrás un kilo un kilo yo no te creo un kilo de mucho son cuatro kilos al mes cuatro kilos al mes cuatro kilos al mes tú por lo menos andabas yo tenía y no era yo solo yo tenía yo tenía un equipo de gente trabajando también porque te cobraban eran sueldos sabes eso no es estoy hablando de que yo pagaba los 20 mil pesos del kilo estoy hablando de que yo le pagaba al grupo de mi gente que trabajaban conmigo y estoy hablando de que a mí me sobraban a mí me sobraban 10, 12 mil pesos todavía o sea es limpio después que yo no no es un cuento es un cuento es un cuento es mentira es un cuento papá yo te estoy diciendo lo que era vale un kilo un kilo de billetes hombre como tú vas a decir un kilo de billetes mira batazo 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 son dos libras son dos libras y media dos libras y media un kilo una libra hombre 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 te pasa 20 mil dólares que ha bajado era mucha la abundancia batazo mira mira si usted pasa un kilo semanal en el país que tú estés en el país ese kilo con la pureza que venía para aquel tiempo tú podías es mentira tuya a lo mejor tú pasabas le daban mucho machete le daban mucho machete batazo te lo aguantaba te lo aguantaba claro que te lo aguantaba mira loco mira mira loco mira mira loco mira mira un kilo un kilo un kilo cuando te llegaron a tu estiratario tenía 80 mil machetes batazo tenía 80 mil machetes cuando usted lo cocinaba cuando usted lo cocinaba no no hombre no un kilo se llama es menos estamos serios estamos un kilo un kilo y medio semanal seamos serios mira seamos serios si tú lo cocinaba mira 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 yo tengo una mierda aquí todavía me he pasado un kilo semanal ¿sabes por qué? te explico ahora te explico ahora tú no has pasado un kilo semanal mira ya yo no trabajo con eso esto esto es inocitor con eso se cortaba esa mierda también mira con eso este polvo que me lo dejó mi sobrinito ahí oye mira tú no has pasado un kilo semanal a ver no eso es verdad a mí me ha tocado ver partir un kilo y en cuestión de segundos se deshace porque si ya viene por encargo tú no puedes tener en tu casa un kilo eso es a repartir rápido es verdad lo que él te dice es verdad a mí sí me tengo que ver eso sí pero no no a la forma que él lo dice no en cuanto te llega es como decir yo vendo naranjas y cuando yo necesito voy a comprar un kilo más grande pero México 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 escucha hay una diferencia hay una diferencia de una mano para otra pero él dijo que los cigareaban por México te voy a hablar claro él dijo que los cigareaban yo creo que te voy a ir a ver en México espérate de dejar que te haya agua en México sí él dijo él dijo aquí que los cigareaban no que lo daban de una mano para otra sí así es y variado escucha que vendía un gramo dos gramos tres gramos sí porque sería un grupo para donde gente papá es que todos se dividen no a mí me ha tocado ver cómo parten un kilo y eso se vende el método hombre te estoy hablando de que diariamente porque yo tenía una bodeguita o sea no era que yo era ese mano mira 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 Batazo era una bodega que yo tenía no te creo mira Batazo si una vez yo puse dinero para mandar 100 mil dólares para México no fue de un año ustedes son jóvenes más que uno ustedes se creen que se la saben todas papá pero ya yo he cruzado el charco en lo que tú cruzas un charco de eso ya yo lo he cruzado tres veces sabes yo le creo porque yo yo he andado pero no haciendo eso pero yo una prueba que yo tengo aquí mis hijas cuando me fueron a visitar chiquita todavía aquí a la prisión mira mi vestido de preso ahí oye hombre mira voy a decir algo tú estás en Estados Unidos tú estás en Estados Unidos en New Jersey te cogieron allí con droga y ya nos echaron una boda como que tenía un social club también que abrí ese fue el que me jackearon hubieron gente que me chockearon tú me entiendes oye hombre en Estados Unidos en Estados Unidos en Estados Unidos mira en Estados Unidos en los años en los años que él está hablando que me tiró al medio México México en Estados Unidos en los años que él está hablando el 2000 por ahí a ti te cogían con medio giro en el Yuma y te desaparecían no señor mira yo conocí a un vato que tenía clavados y una vez lo fueron y lo bajaron unos dominicanos no te estoy hablando de un kilo fueron como cinco mira yo le empecé comprando a los colombianos a los colombianos que los colombianos me lo están vendiendo que es un viejo pendejo ahí que se llamaba Víctor que venía de Queen que si porque cuando yo compré la bodega ya ese punto estaba ahí que yo vine de Puerto Rico y yo dije ¿qué? a 35 250 gramos ¿no? ¿qué pasó? que yo subí conociendo otras personas y conocí entre ellos un peruano que me lo dio a 22 y fiao el kilo el apagato el pueblo era fiao no era no era que había que pagarlo al momento y de otro dominicano otro boricua ¿sabes? y entre ellos tres pues yo completaba el kilo y ahí el dinero de ellos nunca faltó hasta el día de hoy porque esa gente todavía yo tengo gente tengo el dominicano que si yo lo que yo le quiera pedirle a él que me dice sal de esa cocina donde tú estás viviendo yo te pongo a vivir bien yo le digo no ya yo estoy viejo para eso estoy enfermo porque si no me va a llevar el demonio porque aquí está el chota aquí está la jata a botar ¿sabes? a la vez que Enrique Rodríguez o Quique como me dicen a mí Quique Chuleta cuando empiezo otra vez a joder con esta mierda lo me van a pagar como un fofo por eso que me vino mi sobrino aquí a joder con droga y a joder con esta mierda y tuve que sacarlo y mi hermano ahora mismo me está echando la culpa a mí porque él se murió de una sobredosis que por culpa mía ¿por qué? si ya yo conozco de este ambiente ¿sabes? a mí tú no me vas a venir a echar culpa ninguna se la agarró para Florida para allá pues allá para el carajo para allá se quede por tu conciencia yo me quedo con la mía Dios sabe Dios sabe que yo lo traté de ayudar salte de eso sobrino mira tu tío ¿sabes? le metió años con cojones casi toda su juventud preso desde Puerto Rico hasta acá por la misma joder por la misma vende ¿qué tengo? no tengo tres pesos tengo tengo el cheque del seguro social más nada con eso yo vivo y algo que me busco por ahí siempre no tengo más nada y el que me quiera que el que me quiera porque yo no soy yo no yo no yo no yo no yo no tengo yo no tengo que hacerle creerle a nadie ¿sabes? yo no le creo ¿sabes? yo sabes te lo juro por mis hijas porque te lo voy a por mis nietos que tengo yo ahora mismo ese kilo se iba y si yo me pongo a traquetear aquí otra vez yo te vendo un kilo semanal aquí en este departamento donde yo vivo aquí detallado porque la gente que me buscan todavía la gente la vieja guardia pero dalo por seguro que a los tres meses tengo yo los federuchos aquí metidos tumbándome la puerta porque es así porque tú no duras tres meses porque la competencia va a decir ¿quién es el que está? ajá porque te van a decir van a decir los que tienen puntos por ahí todavía van a decir ¿y quién me tumbó el negocio? ¿quién es el que está vendiendo aquí? ¿quién es el que está atrás? ah pues el viejo volvió a la carga otra vez Quique Chuleta ajá Quique Bodega como decían ¿sí? oh sí a las tres semanas me vienen con un tipo cordonado aquí a comprarme un 25 o un 30 o un 50 y me graba hasta la conversación porque así mismo son entonces yo no estoy para esa pendeja ya no ¿qué va? no el que quiera el perico que se vaya a Colombia boli allá en México está todo calcado todo viene ya como por marca claro no pero antes no si se dan cuenta si se dan cuenta van a donde el que está haciendo la competencia igual que la heroína viene con una marca porque eso es así la heroína de México viene con ya marca igual que el perico pero el perico el problema del perico es que los quileros los que van a comprar allá que van a California vienen vienen por car tú me chices porque yo conozco que vaya a California entonces él hace negocio con unos mexicanos allá entonces él tiene él tiene un distribuidor no queda mucho detalle pues no queda mucho detalle no no diga él dice que a veces los trae en los cascos esos que vienen montados en las trailers hay un cajo de esos que tiene es un hueco que tiene el cajo está preparado para eso para venir acá como si fuera a venderlo en un deal de cajo es un clavo lo que nosotros decimos no está complicado yo sí lo he visto no quiero dar mucho detalle porque son cosas que uno sabe y se entera pero yo no quiero estar en esa mierda porque eso puede traerle a uno perjudicaciones aquí también para eso claro entonces está está en el que cree y el que no cree ¿sabes? entonces que duda de uno pues le coge esta la información a uno y cuando tú tienes a ver está jodido uno no te va yo no te creo y si tú lo hacía tú eres chota patazo tú lo que eres un chingo de maricones allá allá donde tú estás en pues en Panamá donde el diablo donde tú estás en España tú eres chota tú eres chota tú eres chota tú eres chota de eso que tú tienes cara de chota a ti yo no te vendo ni un 10 de marihuana ¿sabes? ni un 10 de pasto te vendo yo a ti ni te digo dónde está a ver quién lo vendía a ti tú eres chota tú eres chota chota eres tú papá esa cara esa cara tuya mira el pájaro se conoce por la chujeta para más difícil y tú eres un pájaro de eso tú eres chota tú eres chota por eso no en la calle cabrón mire asociación nieta papá luche comparte y vive en armonía porque eso le estipula nuestra filosofía asociación nieta eso es de nosotros boricua aquí el chota no vive aquí el cáta no vive porque se muere tú fuiste nieta así 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 soy nieta de preso soy nieta qué nieta niñera tú eres cosa más grande caballero señor 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 así a ver a ver tú no comencé a cazar las pelotas viene vete con casita vete con casita ya vete enrique riven es el chota venga a ponerme venga a ponerme el nombre mío a poner Chota pues yo yo lo Chota yo lo saco de mi camino seguida date un viajecito para Campaniguel para que tú veas para que tú veas tú eres Chota hermano mira que nosotros los criamos con los cubanos aquí porque nosotros queremos los cubanos aquí hay cubanos aquí que me conocen que tienen negocio Iván sabe de quién yo he hablado aquí Iván es de aquí de New Jersey tú eres Chota Chota eres tú tú eres Chota yo soy bandido yo soy bandido yo reconozco otro bandido tú no tienes el power para ser bandido tú eres una bandida tú eres bandida no bandido yo soy bandido yo tengo power para conocer otro bandido tú no fuiste bandido tú eres mentiroso con esa cara con esa cara que usted dice que es bandido tú eres loco dile México dile algo ahí México ese es lo que está velando la cartera de un bandido que se duerma en la baja de trabajo para tumbar pobrecito el que se duerme en la baja se jodieron los euros y después donde le invito enseñar los cuatro euros que se buscó en esa noche mira lo que me busqué propina pero tú eres chota yo eres chota mírame la cara tú eres chota yo no soy chota tú no con esa cara papá en mi zona en mi zona tú si no puedes ser chota porque si te moría maricón en mi zona tú no vives papá en tu zona en tu zona en tu zona en tu zona para que no puedes vivir tú eres chota papá no no eres chota yo soy reallí yo soy reallí mire papá cabrón yo soy reallí yo soy reallí cabrón los hermanitos míos que están por ahí te van a dar cristiano en sepultura yo soy reallí cabrón te hacen así la cruz papá vámonos yo soy reallí cabrón tú no qué reallí tú eres tú eres chota ¿y cuál es la cuál es la filosofía de ustedes de los reallí real hasta la muerte cuidado con la hipocresía real hasta la muerte 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 oye que charla tan yo soy reallí cabrón yo he dado plomo cuando que se tira cuando cuando usted tira en el grito el día ¿eh? cuando es que usted hace en el grito el día porque usted si tú eres reallí tiene que tener el grito con nosotros no, yo estoy tranquilo yo estoy inactivo ya yo terminé pero yo soy reallí yo soy reallí yo soy reallí yo soy bandido tú no tú eres chota tú eres chota tú choteas ya ¿qué tú crees purito? ¿qué tú crees purito? se supone que yo no lo diga en el nombre de nuestro señor Jesucristo y en el nombre de nuestros hermanos caídos en la guerra, en la lucha y en el nombre de nuestro hermano mayor Carlos Torres Iriarte mejor conocido como Carlos La Sombra que vive y lucha, nuestro corazón vive siempre, asociación ñeta asociación ñeta son tres veces que se tira los días 31 o los días 30 todos los metros que son los ñeta como los abacos en Cuba no eso fue una organización que se hizo dentro de los penales en las cárceles en Puerto Rico por lo que se cometía en las prisiones de los abusadores, de los insectos que te abrían el estómago por ejemplo cuando venía tu mujer o venía una persona y te traía droga y tú te la tenías que tragarle en bombita o dinero en el estómago en la visita que te tenías que besar hasta con tu madre que te traía droga pues no te lo tenías que hacer de eso y en ese beso pues tú cogías la bolita o si el cual ya no te está mirando sí, pero escúchame escúchame qué es lo que los nietas qué filosofía tienen qué es lo que son una tanda una banda eso no es acabar con el abuso de los demás presos que comían culo que te abrían la bajita que te quitaban la comida que te usaban hasta muchas cosas sí, pero escúchame para acá pero escúchame pero escúchame qué es lo que a usted pertenece usted tiene un jefe un líder a una banda en toda prisión dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico incluyendo nosotros tenemos o sea, nosotros siempre en esa prisión tiene que haber un primero de esa prisión un segundo ¿Usted controla la zona? eso es una organización que va entonces de piso en piso va el primero de piso el segundo de piso pero usted controla la zona en la calle los locales cuando tú cometes una falta o llega un preso nuevo pues ese peso hay que fiscalizar los papeles tiene 30 días si por ejemplo llega un maricón llega un maricón de lo que está hablando ahorita si llega un maricón ahí dentro pues se le dan hasta 30 días para que se busque un macho para que se case a ver quién lo quiere coger y se celebra una boda como si fuera un hombre y mujer pero eso es allá tú pero tiene que vivir ese pato tiene que vivir contigo en la celda no puede vivir en la celda de todo el mundo por ahí o al garete ni puede estar enseñando oscuro ni mamando pinga por ahí en el baño ni nada de eso y se tiene que bañar solo o sea cuando ese pato se va a bañar para respeto él tiene que poner una mujer de que hay hay un pato o un maricón bañándose ahí esas son las normas de nosotros y aquí en los Estados Unidos la pusimos nosotros también o nosotros somos somos tanto tanto yo creo que en Centroamérica ya las reconocen y Santo Domingo todos esos países centroamericanos estamos nosotros envueltos ahí en eso también porque nosotros no somos pandillas no se confunda con eso o sea nosotros no somos pandilleros usted no controla no controla no nosotros somos estamos en contra de los abusos de la mujer que el hombre que abusa de la mujer el hombre que asalta a una viejita el hombre el tipo esos tipos que le gusta matar por por contrato sabe que a ti te dan un contrato para matar y eliminar la medio mundo en la calle así ese tipo cuando cae acá adentro no puede convivir con la población o sea no 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 es bienvenido porque se le puede dar para abajo porque en los en los 80 en los 70 esa gente lo flochaban por los toiles por ahí para abajo papá y se supone que yo no te estoy diciendo eso porque esos son esos son códigos que nosotros tenemos sabe que los que pertenecemos a ese grupo nosotros no yo lo digo porque yo no me cuesta nada decir lo que es la verdad porque eso tú lo buscas ahora en YouTube quién era Carlos Torres Giriarte quién fue el que organizó la asociación nieta y ahí te va a salir en YouTube búscalo para que tú veas o sea yo no estoy mintiendo con eso alguna pregunta más patazo chota tú no eres nieta tú no eres nieta pero una desgarada tú lo que eres un chota sí tú eres chota tú no puedes si yo hubiera sido chivato en Cuba mamá deciste si yo hubiera sido chivato en Cuba tú usted puede estar por seguro que yo no hubiera tenido que estar ahí de Cuba yo tuve la piscina yate Mercedes ahí en Cuba tú fuiste guardia de seguridad en Cuba tú no puedes convivir con nosotros porque un guardia de seguridad está dispuesto a meter preso a cualquiera y nosotros no vamos con eso porque nosotros no podemos ser ni policía ni guardia de seguridad nada que tenga que ver con seguridad si choteaste a alguien tampoco puede convivir porque si hay una persona que viene ahí y dice que tú fuiste chota papá los cantazos que tú vas a llevar hasta la puerta para afuera es brincando por ahí para abajo y tú gritando como una puta guardia guardia tú me estás apareciendo el tabo el tabo el tabo era un duro pregunta quién es el tabo ¿sabes quién es el tabo? que es Cuba que sé yo quién es el tabo el tabo el tabo el tabo el quieto pregunta quién es quieto tú me estás tú te me estás apareciendo ahí tiene la misma historia de la misma historia bueno yo la busco si fue un tipo busca ahí busca ahí busca ahí su propia guerra échate de esa serie es un poco vieja cubana está buena sí el tipo un bandido ¿cómo cómo se llama él? el tabo el quieto su propia guerra su propia guerra que es una película es una serie es un poco vieja el tabo su propia guerra el tabo sí pues después yo la paso aquí al televisor para verla el tabo échate la que está buena un bandido 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 su propia guerra el tabo su propia guerra oh ya lo vi aquí ya salió el tabo su propia guerra el quieto el quieto eso es aparte de la joderera eso es hecho real sí dice 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 que 10 capítulos sí pero cada capítulo dura no sé cuántas horas una hora una hora creo sí contexto sí contexto latino si es hace 7 años Cuba Cuba tú es 6 ok tú me estás pasando el pavo ya ya lo tengo aquí después lo veo a mí me gusta ver tus asentejas a ver de todo Bori Bori busca el el molca el molca no es verdad busca si le decían no es verdad en youtube en youtube busca el molca nada pues voy a seguir la hora buscando mierda no no pues no ya Bori para que de ese canal se han aparecido a varias gentes como es que es que yo sé toda la historia también de México pues los mexicanos o sea que todos esos carteles han aparecido hay muchas películas yo de los cubanos así no tanto claro porque yo sé que los cubanos son los dos hermanos que vivían en Miami hay cubanos que son cambumbo 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 los cubanos que vivían en Miami que andaban en lancha rápida claro claro acuérdate que cuando Pablo cuando la historia verdadera de Pablo Escobar con quien empezó el negocio fue con los cubanos en Miami claro Enrique Enrique no sabe lo que son los nietas ni los nietas ni los nietas él no sabe él no sabe lo que son esos ni los osos blancos allá en Puerto Rico él no sabe eso yo estuve en el osos blancos papá se los dejaron siempre cada vez que caía preso para los osos blancos vivía en Bayamón para los osos blancos y después me pasaban para Bayamón el papá no sabe lo que es yo lo que sé es que el consuelo se me parece el consuelo se me parece alquieto mira esa historia te va a gustar te va a traer buenos recuerdos mira yo soy cubano pero de la zona que yo vengo es una zona caliente una zona caliente un café con leche especulando no te he visto lo que te he visto comiendo pinga con cojones aquí en la zona mira mira Iván mira el nombrecito que tiene el batazo ese mira y que y que como es el nombrecito barato ese que tiene que de maricón papi es que me tengo que poner así porque todo el mundo coge mi nombre póngase su nombre verdadero o ponga póngase Cuba como mira México México no pone su nombre pero México tiene su nombre dice papi bombón papi bombón un montón de mexicanos aquí que viven son buena gente son un taco son buena gente pero eso es imagínate yo en la calle papi bombón papi bombón y estos dos maricones no mira 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 mi alia mi alia escucha escucha mira escucha yo tengo amigos la bro se lo come en vivo se lo come en vivo yo tengo amigos no yo al lado ya yo le he hecho tiempo al reloj llamándolo yo ya yo le he hecho tiempo al reloj ya yo le he hecho tiempo al reloj que tantas mujeres lindas van ahí y yo con ese yo tengo mi alias amigo yo tengo mi alias yo tengo mi alias yo tengo mi alias yo tengo mi alias pero no le voy a decir cuál es mi alias ni mi nombre mi nombre es Maluena los dueños de Canales yo tengo mi nombre y mi apellido mi alias a mí nadie me conoce ni por Batazo Batazo es una banda que es mi zona los Batazo en España que están ganando en Cuba en Estados Unidos esa banda las enterraron porque es un chamaco esos chamacos esos chamacos que están están con la serie tienen una pesta pata de pin de los españoles esos son eso son permiso papi mierda papi bombón este maestro maestro Iván porque esos maestros que están ahí hablando ahí maestro yo nunca había estado tanto tiempo en una directa compartiendo así con ustedes entonces pues ahora el que me hizo estar aquí en esta directa hablando mierda mira el gay es Batazo ya el gay es Batazo el gay eres tú yo el gay eres tú eso es para ti eso es para ti para mí yo no soy yo para mí yo no puedo mira yo tengo problemas anales así quiero ser maricón no puedo ser maricón así quiero ser si no eres maricón porque si 5 por el culo me da cáncer si no si no eres maricón tú eres buacón tú eres buacón eso sí así quiero ser maricón no puedo ser maricón lo mismo lo mismo lo mismo que pichea sí no claro y después pone los huevos en la cara hasta allá va tú estás loco vea de eso que tú estás tú estás a mí me gustan mucho las mujeres viejas yo conozco el pano por eso ustedes son dos locas ustedes nuevamente son dos loquitas que están en las redes sociales aquí yo siempre he sido mira yo siempre he sido grande liga hombre tú no sabes dónde tú estás hablando tú no sabes tú sabes por qué tú sabes por qué no es mi nombre tú sabes por qué no es mi nombre yo soy conocido yo soy conocido porque es un especulador por eso me doy ni mi nombre ni mi habla porque soy conocido está por allá porque es un especulador claro especulador yo soy yo soy conozco créeme mira créeme 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 tú sabes por qué yo me meto tú sabes por qué yo me meto tú sabes por qué yo me meto porque aquí nadie nadie de los que me conocen gente que me conoce, ninguno todo el mundo te conoce, cuando te cogieron y empezaron a hablar de que campamento había un tipo de roberta que empezó hablando de toneladas y de siembra te he cogido a contar un cagatrillo oye yo puedo decir misa, la cosa es que se me compruebe entiende, yo puedo decir misa la cosa es que se me compruebe levantando para la mañana en España con un par de caminando por la calle que parecía que estaba robando celulares cosas tan buenas aquí te cogen como aquí en la ciudad lo controlan mucho eso la cosa, hombre aquí lo controlan mucho eso es lo que tú dices, de de jugar celulares al que se queda dormido en la bajita esa donde tú vas a limpiar ya jodias ya jodias no tenemos necesidad de eso nos cogieron en la ciudad cazando peleas nos cogieron en la ciudad cazando peleas la gente por la mañana en la cafetería tratando de robar lo que tenían en la mesa ya jodias yo nunca tenía mala costumbre yo nunca tenía mala costumbre jamás tenía mala costumbre eso que tú tienes yo jamás tenía mala costumbre jamás yo jamás tenía cosas de Gacita coño Gacita es mi socio pero usted usted es un especulador yo soy un especulador yo soy un especulador yo soy un jodidor yo me metería a joder yo me metería a joder ¿me entiendes? yo me metería a joder son cosas diferentes este tipejito no mira porque aquí hay gente que sacan yo también saco yo tengo mis truquitos ¿sapos? me saco México México dime tú México ¿qué tú crees? México este en el distrito federal pasa la prueba o no ¿sí o no? ay papá hombre ¿no la pasa? ¿ves? hombre mira hombre hombre mira yo soy yo soy un solo viviente hombre yo he estado cana yo he estado cana en Cuba yo tuve cana en Cuba hay cana aquí yo soy un solo viviente yo al tango al tango que llega yo tengo power porque no es primera vez coño yo he estado cana dos veces yo he estado cana dos veces tuve cana en Cuba por un peligro y tuve cana aquí por droga yo he estado cana dos veces estoy hablando de cosas serias yo he estado cana dos veces es un bichote de los grandes no yo no soy bichote yo he estado cana dos veces y yo soy mira cabeza yo respeto para que me respete ¿cuánto tiempo duraste cabeza no pasa oreja y oreja no pasa cabeza un palo un palo un palo ¿cuánto? ¿un año? sí eso no tiene mucho sí, sí, no, no porque fue no fue fuerte fue suave ahora pregúntale ¿cuánto se aventó el body? ¿cuánto tú te latiste? papá aquí yo me jalé ocho años y antes de esos ocho años fue dieciocho meses y antes de esos dieciocho meses en Puerto Rico fueron tres años después de los tres años para abajo yo te estoy hablando de los ochenta tú has dado tú has dado tú has dado tú has dado un culo en el tanque y tú tienes marido regando el tanque yegua tú tienes marido regando estos tanques ahí y tú has dado un culo en el tanque insoportable yegua tú no tienes talla para ser un puro cabrón cuando te estoy hablando cuando cuando la asociación nieta que empezó tú no tienes power para ser un puro cabrón tú no tienes power en la pierna porque ese fue el año donde yo entré yo apenas yo tenía yo tenía creo que diecisiete diecisiete dieciocho años tú no tienes power para ser un puro cabrón hombre aquel tiempo Iván mira yo compré un carro que me paró la policía y ese carro salió jovado yo no me lo había tumbado ese carro salió como yo tenía una chapa o sea que antes los carros tú los comprabas con ti con ti chapa con ti tablilla y tú a pendejar te daban te daban lo que es el título firmado y tú lo comprabas qué pasó que yo estuve en un accidentito pendejo allí en Manatí y yo me quedé esperando la policía porque yo no fui que choqué fue una muchacha que me chocó a mí de hecho cuando el tipo tira la la cuestión de la serie del carro y abre el bonete imagínate un Toyota siete nueve casi nuevo a ese mismo tiempo y el carro supuestamente era una cuenta de esa jovada una cuenta loca de esa y yo y yo en ese carro montado ahí y había y había dado cinco mil pesos por él para aquel tiempo ahí me dieron por las manos papá ese carro jovado para dónde me mandaron para allá para los blanco sabe cuando voy a ver después cuando primero tú ves el juez el juez me dice que si yo no puedo prestar la fianza de cincuenta mil pesos con el diez por ciento lamentablemente pues en esos momentos yo tenía que ir preso entonces mi papá no los tenía nadie los tenía en esos momentos todo el mundo andaba buscando esa fielza tú me entiendes pues entonces hoy eso todo eso tiene un proceso después tú pasas por lo que es admisiones nadie te fía no puedes fiarme yo bueno pues yo tengo mi conciencia limpia yo voy para allá arriba qué pasa que me encuentro con uno que le decían cada que el padre descanse me dice menor esto está malo aquí si tú no tienes los papeles claros no suba para allá a ti no joda hombre tú en el tanque era mujer eso fue así te lo juro por el ser más sagrado de verdad te lo juro hasta por los nietos míos no jure por nadie hombre este es un mentira este es un mentira este es un cabez de espejo mira a mí no me hagas jurar porque eso eso me duele a mí porque imagínate no porque no puedes jurar maricona porque eso es mentira verdaderamente yo no tienes poder yo he hablado con señores mayores cabrones tú no eres bandido nieta tú no eres bandido tú eres chota para que usted vea cómo que se vive de hecho si nos estaban picando en pedazos nos estaban flotando tú eres chota tú eres chota 81 la queja contra los insectos los 27 para que tú veas cómo era que los tiraban al que taparon la tubería del oso blanco tú eres chota tú eres chota tú eres chota a ti era uno que había que tirarte por esa tubería por allá flocharlos en los toilet como esos esos toilet flochaban así bueno se tragaban se tragaban la carne y los huesos los tenían que tirar a la basura bueno tiraron para ese tiempo tiraron dos cabezas un loco los tiró frente a la policía donde estaban los guardias penales allá frente al portón y fueron fueron con aquellas dos cabezas metiendo una almohada aquellos dos guardias cayeron patán a jibas cuando vieron eso eso está en la historia patán tú eres chota sí quién es el mecánico ese hablando pinga hay uno que decía el mecánico ahí hablan hablan cosas coherentes caballero patán sí es lo que pone la gente está enfermo por eso ya yo le he cogido miedo a subir a todo esto ya yo le he cogido miedo a subir a todo esto porque la gente se meten conmigo no me echó viral me voy a abrir un canal de entre poco me voy a abrir un canal me voy a tener que abrir un canal también entonces habla serio habla serio papá si te están hablando serio escúchala tú no eres tú no eres si tú me dices una historia a mí tú no eres lo que tú dices puñeta tú no eres lo que tú dices tú no eres lo que tú dices puñeta puñeta no puñeta puñeta me la hace tú no eres lo que tú dices esas son historias que tú oído y le estás contando más para adelante eres un puro cabrón cabezas de cuerpo tú no eres un puro cabrón tú no eres un puro cabrón esos se conocen sí está bien a lo mejor tú dices en esos tiempos sí en realidad entonces pero tú eres mandadero tú eras un pues tú eras tú eras en esos tiempos yo era un menor tú eras tú eras un mandadero a lo mejor sí pero tú eras un mandadero tú no eras lo que tú dices el que cae preso por primera vez es como te dice el preso llévate la cuchara no la dejes acá porque esa cuchara vuelve para atrás tú sabes qué es lo que es la cuchara de comer ¿ves? porque esa y es así porque si te bota la cuchara pues quizá no vuelves a entrar pero si te lleva la cuchara que te lo dicen los demás compañeros bota la cuchara no te la lleves no te la lleves porque eso es uno de los códigos de nosotros te lleva la cuchara qué código ni código ni código que tú estás hablando hembra usted es mujer usted es una señora hecha y derecha esta muela ya en el bolsillo y lo dejaba caer afuera de la cárcel para no volver pues no pasaban tres meses cuatro meses seis meses porque le cogías el gusto ya le perdiste el respeto y volviste a ir a preso ¿sabes? y unos jovencitos unos chamaquitos pues entonces ay bendito con ese guille de preso y como así te defendían los altos ejecutivos allá adentro pues ya y después que tú llevabas tus papeles limpios pues ¿quién es la mariposa de las redes? eso es un clon esos son los clones que se ponen a enamorar de Canillú en toda la directa y todo eso el Canillú tú lo vas enamorando de los clones ahí en toda la directa él estaba aquí ahorita no pudo subir no pudo subir no cambió eso es una Barbie mira la mariposa de las redes sociales es una Barbie no es un clon es un clon es un clon esos son todos los clones que el Canillú enamora y todo eso es un clon es un joven por ese clon te está diciendo y que se está identificando como la Barbie mira mira que Barbie jubia ay bendito guatazo yo tú me quito de las redes sociales no saco más nada a ti te tienes a mí no chico a mí nadie me saca los pines yo le saco los pines a la gente nadie me saca los pines yo le descargo la gente está confundida la gente piensa no yo le descargo me arrebato ustedes yo estoy arrebatado me arrebato yo le descargo a mí siempre me vas a ver tomando refresquito ¿qué es lo que es? ¿qué dice ahí? no se ve oxicodon 7.5 pero tú te tienes que meter un camión de medicamento no pero tú sabes para qué es esto esto es para rebatarse también oxicodon percocer sabes lo que es esto ¿no? tú sabes cómo vale una pepa de esta aquí ¿no? vale 20 cada pastillita de esta cada pepa de esta aprende cada vez te peco mira oye que va a chatear y va a chatear todo yo en las redes sociales tú estás loca me vas a chotear ahora chotearme toma espérate espérate que hay una gente que me estaba chateando a mí que iba a chatear y iba a chatear en las redes sociales yo me voy a respetar con todo el mundo dejen esa talla conmigo que yo no soy yo no soy el abuelongo ni el paticojo ni esa gente no, no, no porque tú pate la cama pa' al coger pa' al coger ni cómo se llama el otro cómo se llama el otro ni Roberto yo me lo voy a respetar van a respetar yo soy mariconcito yo no soy ningún mariconcito vamos a respetar vamos a respetar yo soy un duro yo no soy de puro que es de puro chota a quién tú dices chota a mí yo dije así tengo que dejar la marihuana un poco la marihuana me estaba borrando la cabeza cada rato eso te está volviendo loco papá no, no, no es que como yo compro una caja de cigarrillos todos los días entonces me fumé me fumé la que traía de hoy pero yo sé que tengo una por aquí que está enterita deja la hierba deja la hierba batazo que está fallando está fallando no, no la hierba es buena cuando tú vas a cingar porque cuando tú vas a cingar con una jeba o algo así yo para cingar yo para cingar cuando quiero yo para cingar cuando quiero hay buena pinga mira hoy mismo yo estaba con la mujer mía en Nueva York pasa que no pero aún así se me dijo yo tengo que agarrar ahí también entonces la hierba batazo batazo está haciendo la hierba no, no yo no dejo la hierba pues nada el mundo yo no dejo alcohol 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 la hierba la hierba te pone bobo batazo te pone bobo pero el problema es que yo nada más fumo para dormir amigo entiende cuando estoy en casa la hierba pendeja uno pone uno pendejo cuando voy a descansar van a relajarme yo fumo hierba yo no cojo más medicinal me entiende y déjame decirte que aquí eso está legal aquí eso es legal aquí tú vas al doctor y el doctor te da claro es legal en Nueva York en Nueva York en Nueva York si es legal ahí es para tú fumantes un tabaco donde quieras menos frente a una escuela menos frente a una escuela pero te la pongo a donde quieras aquí en Bluefield hay un de esos un sitio donde hay un montón de sitios aquí que la venden aquí en Bluefield y tú vas con la gesteta médica y te sale más barato de la cuenta también o te sale nada porque tu plan médico te lo paga también seguramente tú tienes que pagar un dencil quizás una porquería eso es otra cosa que si yo quisiera yo ahí lo negociaba porque esa hierba viene pura esa hierba viene limpia ¿sabes? para venderla afuera en la calle ahí me la busco yo pero yo no quiero estar en esa pendeja porque es como yo digo o sea parece una jata un chota siempre te pone los dedos y te alumbra y te dice este fue este fue este fue por 10 pesos te venden como puerco entonces no vale la pena eso es lo que tú hacías cabrón eso era lo que tú hacías eso era lo que tú hacías cabrón chodea a la gente eso es lo que tú puedes hacer de eso que tú tienes cara tan bueno se fue y va se fue se fue se fue se va a hacer la 1 oye a ese que dice que yo no cingo yo cingo todos los días coño yo cingo aquí por cingar yo cingo por cingar hay veces que no quiero cingar me llaman para cingar hoy mismo me da mi mano para cingar hoy mismo no dice que el monaje va hoy mismo hoy mismo yo rechacé que el cingar me una jeva le dije mira estoy cansado o sea voy a salir voy a salir cansado voy a salir cansado voy a salir cansado voy a salir mucho trabajo mentira es que yo cojo yo cojo muchas mujeres caballero no se meta no se meta en un segundo conmigo que va a hacer ni que fuera un dandy de esos hombre yo soy bien parecido no sé cómo me ven fuera yo soy bien parecido bien parecido pero donde quiera usted no se ha visto un espejo señor tú quisieras ver tú quisieras ver la colombiana que yo tenía aquí uff por fósforo mire para usted con esa cara usted para tumbar mujeres usted tiene que tener dinero con cojones pues con esa cara igual que yo porque yo tumbaba mujeres con cojones pero era porque tenía billetes o sea tenía en cada sitio pues yo no me importaba un poco o sea me tumbaba lo mismo me cingaba que si una nicaragüense que pues yo fue allá en Miami y como también me tumbaron me tumbaron una tarjeta y me tumbaron unas cubanas allá en una baja también me tumbaron 10.000 pesos de la fuente de barco también o sea después se fueron a coger se dejaron el negocio también porque cuando fui para allá y pues cuando yo me di cuenta que ella estaba en New Jersey aquí viro para atrás otra vez cuando llego al restaurante sucio donde estaban ellas atendiendo se habían ido las cabronas de ahí me habían tumbado 10.000 tablas porque pagué pues no fui yo porque yo andaba con un primo hermano mío y se puso y por cada bailecito y por cada pendeja pues había que dar las mujeres cobran a 10 pesos la cerveza y a 10 pesos los bailes cuando llegó la cuenta eran como de que casi 400 pesos 500 pesos algo así pues y yo yo no los tenía todos completos en cash pero bueno pues yo tengo yo tengo la tarjeta de que era el negocio que tiene poco cojo con los putas y jodiendo a lenta pues yo no lo pongo eso ya la encontré ya la encontré la encontré ya la cara de cigarrillo me acercaron todos los cigarrillos sabe que tiene una cara de cigarrillo por ahí a mí no me puede faltar el cigarro a mí no me puede faltar a mí hay dos cosas que no me pueden faltar la comida y el cigarro jugarle a nadie no confiarle en nadie y no esperar a nadie tú eres chota puro tú eres chota tú eres chota yo no yo no mi conciencia está limpia siempre y vivo en armonía como la filosofía papá con la frente en alto oye estás diciéndome ya rehabilitación rehabilitación yo que me fumo me fumo dos cigarritos para dormir usted no sabe lo que son los marihuaneros yo fumo para dormir yo en la calle no fumo usted no sabe lo que son los marihuaneros eso no hace daño eso es verdad eso es medicinal yo me fumo dos cuando más tres para dormir eso es para dormir una onza diaria y eso no eso no es un cojón eso no hace nada eso no hace nada eso es medicinal caballero eso es de N.S. que la marihuana no hace nada relajando mira cuando relajando cuando el otro grupito nos íbamos a jugar baloncesto y eso era el jola tabaco y uno con una media onza aquí pues estaba alto mi dame por ahí para abajo ¿ustedes cuantos valían una media onza? creo que para aquel tiempo valía como 15 pesos allá en la isla media onza que si jubia que si con pepa que si sin pepa porque así era que se llamaba que si green que si mierda que si la jibarita que esos eran los nombres que si amarilla que si pendejato esos eran los nombres en la hierba entonces entonces este todo el mundo tenía su 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 bolsón ahí de media onza hierba y se fumaba así en papel en papel bambú ese para el jola o así no como ahora que se jola pero quien el clon es de hacer quien el clon México tu sabes quien el clon ese quien ese la rubia mariposa quien el clon ese de quien el clon ese va a poner el da penaloguaje a poner el dedo tu no lo reconoces ese mismo México usted tiene razón batazo es poco agradecido para que no agraciado eso me está diciendo feo a 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 dice que es mi chota no fíjate en la forma de escribir batazo ahí te vas a dar cuenta no puedo decir tampoco dímelo no 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 por andar divulgando la foto de juan carlos ya viste que me faltan mire 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 ese clon yo se que lo he visto antes yo se que lo he visto antes pero dime yo le he visto antes ok si quieres saber quien es con deposito 50 pesos y felipe te dice quien es que voy a depositar yo me voy a al palo yo me entero pero tú no tienes superchada ahí ni tienes nada de eso ya pronto el editor lo va a poner pero bien hasta que no tenga los hasta que no tenga los mis suscriptores y los pero va a tener el editor está trabajando en eso para poner el celo que sea 10 pesitos digo yo sé que batazo no va a poner ni mierda eso es lo que se busca para fumar hierba y porque se lo juega bueno es que batazo nada más le pone a Roberto tampoco le pone nada aquí usted te ha mareado usted no sabe quién soy yo usted te ha mareado usted se lo ha usado que mareo a México yo por lo menos yo le he visto que si pone su pesito y que se yo y él tira pero a ti papá yo no he visto que tú has puesto un dólar nunca yo sí le he tirado por ser a escondidas porque no me gusta no me gusta tirar por ahí por los superchajes porque por ahí te clonan las tarjetas y te clonan medio mundo porque cuando si yo le hago un por ejemplo yo le hago un seller porque por seller yo lo puedo hacer y le hago un seller ahí al abuelongo ya yo sé a quién y el banco me aprueba a mí lo que yo le esté donando a él si son 5 pesos son 10 pesos lo que sea ya yo sé que yo se los doné a él y él no me fue si me clonan la tarjeta de ahí ya yo sé que fue él no por ahí porque por esa mierda es un peligro por eso que a mucha gente no le gusta tirar billetes por ahí pero tiene que tener varias tarjetas hombre tú tú si la coge le coge los numeritos la coge y ay papá hay mucha gente que sabe bregar con él si pero eso no es así por así gasita gasita le dice a la gente como porque cuando le dice pon la tarjeta ahí déjame y el estúpido le pone todas las tarjetas con toda la información mírala por detrás ahí está mira patazo no le no le ha tirado un kilo a nadie no tiene para ya tú no pones tú no pones una ni en Hong Kong papá es que me pide aquí en esa yegua México para poner el dedo donde lo coja para chotearlo ¿verdad? para chotearlo no ponerle ponerle el dedo fuerte mira San Juan ya me tuvo que dar muela San Juan me tuvo que dar muela porque no aguanto el tren no es verdad que yo no es la primera vez que lo veo yo no sé no sé en realidad no y por la forma de escribir no lo voy a decir oye patazo vaya voy a voy a ser especial contigo yo te pongo el cel tú pones 10 horas y yo te digo no pero dime quién es pero si tú no puedes decirme quién es la dinámica dice que tiene que poner 10 dólares a mí me tiran mi nombre mi apellido aquí todo mi dirección tira 10 tira 10 por cel que yo también tiro 10 ¿sabes? tira 10 yo no puedo tirar por cel yo para tirar tiene que ser obligado por YouTube pues tíraselo por Paypal tíralo por Paypal también puede ¿o no? no para tirar yo tiene tiene que tener Super Chat no Super Chat no Super Chat es un peligro ahí ahí sí que es verdad que yo no tiro nada yo lo tiro por cel por Paypal no puedo como único yo puedo tirar por Super Chat la cuenta mía no tiene eso mira lo que me trajeron de Santo Domingo mira la mujer mía que estaba por allá chiquito mira mamajuana no no yo tengo mamajuana esto es una brama esta cerveza no se vende aquí en los Estados Unidos oh esta esta nada más se vende allá pero yo tengo mamajuana aquí mira ¿tú sabes que que yo estaba tomando ayer ayer creo que creo que soy dominicano negrita mamajuana a ver negrita el negrita el negrita dominicano venezolano ¿dónde es el ron? esa cerveza negrita eso no es no ron 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 es un ron es un ron no no que yo sepa allá el brugal el brugal el barceló esos son los ron de allá barceló no me gusta 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 ese clon lo vio antes ahora me gusta la máquina que yo si un viejo llama que me esté cogiendo máquina papá mira esto me lo acabo esto lo cogí lo bajé yo en el tortilla un galón un bocachón papá yo soy alcohólico a mí que se joda ¿sabes? a mí nadie me paga la jeta a mí nadie me paga un carajo aquí y de lo que yo vivo pues con eso me da para vivir y me sobra y algo que me busco por ahí siempre agua el hongo ¿por qué te cortaste la barba? si ya vas a ir de Santa Claus yo no me he cortado la barba mira te la veo muy pequeña no no yo pues lo que pasó fue que como como la muerte del sobrino me tuve que arreglar un poco ah ya ya vale 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 me tuve que filotear pero no pues yo estaba todo más arreglado ahí claro que sí yo vi esta directa ahí estaba sí claro pero que yo no me dijeron por filotearme y como tenía que ir a ver la mujer la que la que la que mujer mía todavía hoy hasta que estuve que voy a ir para allá para Nueva York y no quería que me encontrara muy feo muy ordinario muy pues hacía más de dos meses que no la veía ajá estaba pidiendo pinga pues entonces pues yo estuve que ir para allá a darle lengua y pinga ajá 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 imagínate a mí se me estaba oído mira el olor ya yo no sabía ya se me había perdido el olor no vuelvo a crica no vuelvo a crica sí pues tú sé imagínate tú entonces la vieja me llama mira te tengo las cervezas esas ahí que nos la he querido buscar y hoy cumple el cuñado también ahí ¿sabes? coge para acá y yo dije bueno yo voy para allá pero no me deje con la carabina al hombro porque tú eres chota tú eres chota cabrón estoy hablando con México ahora México mira le dije le dije si me deja con la carabina al hombro no vuelvo más porque otras veces me ha dejado después que me meto una viaga a la de esas me deja con la carabina al hombro aquí tú sabes lo que es eso uno con la carabina ahí ajá y nada más y se va para el cuarto para allá y no te puedo meter para el cuarto entonces no 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 venga para acá no venga para acá coño tú tú japidín ahí ahí en la columna o te monta en el cajomí y ves una pilonía ahí y dame con una pilonía ¿verdad? pues una mamá entonces pues pégate ahí con una yegua ahí cabrona pues en una en una en una se descuidaron entonces como ellos son los los cuñados y ellos trabajan allá ellos son súper ¿sabes? tienen dos tres dos otros edificios allí justo ahí entonces muchachos en un pasillo de eso la saqué para allá para el pasillo de la parte a ver hablamos vamos a la hora del patio papá yo le dije la cojales México la cogí la pillé en la esquina donde están los zafacones para allá abajo y no ve nadie de aquí ni ve nadie de abajo todo el chavo ahí y ahora ¿qué vas a hacer mamá? vamos para allá trepa trepa la pata en ese bloque ahí sí porque hay como una fila de bloque ahí trepa la pata ahí baja ese pantalón ahí dale le metí un tupetazo de chocha ahí papá que se le miraron hasta los ojos y sacó la pata del pantalón y ahí mismo págata y yo y yo y yo con el guineito niño parado como así ay bendito una pinguita mierda así pues yo ya lo que tengo yo no sonco de que tenga un pingón ni nada una pinguita así mierda así fui 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 tres segundos uff me encanta la qué cosa qué no yo fíjate que yo con los yo conviví con mucho boricua allá en carolina man sí yo tenía un primo que era de ¿cómo te llama esto? Aguadilla Aguadilla sí Aguadilla el pueblo de allá sí varios de otros lados conocí mucho muchos hay de Aguadilla porque de allá yo tengo familia allá en carolina no sé en carolina del norte con la que hace colindarse con la del sur porque yo iba a ir a Aguadilla hay un pueblo ahí que se llama pues yo iba a pasar por ahí que me invitó ¿cuál será? es que yo vivía en Raleigh es como en el centro pero ya si dices que es para el sur no sé cuál sea yo sé que tú sabes dónde está la de eso de la de eso de Don Pedro el mexicano ese que abrió la ciudad de Don Pedro la ciudad de Don Pedro que está entre en la 95 casi te tiene que saber lo que eso es una ciudad que abrió un mexicano ahí hace muchos años pues yo yo he pasado por ahí un montón de veces ya no la recuerdo entonces no yo no por ahí no transité hay que ir a no corrí para el sur el que va para las carolina siempre pasa por la por la 95 entonces yo siempre yo para donde único fui fue para allá para el norte para para New York ¿pero dónde tú vivías en carolina el norte o en el sur no del norte pues ahí en el norte dependiendo pues si estás en el norte tirando para Virginia pues no lo vas a ver es que te digo que yo cruzaba para allá yo fui a New York a Virginia yo no conozco esa área para allá pero yo yo llevo más de 20 años corriendo por ahí yo llegué en el 95 aquí a los Estados Unidos y ya ves que el más bueno el que más cruzan ahí en Carolina es el 85 y el 40 no la 95 la 95 que a veces se convierten después a veces le ponen doble nombre no la 90 pues está ahí 95 está la 80 pero que casi siempre el que viene de acá de Nueva York o el que va de New York hacia hacia Miami o Florida pues tiene que ir automáticamente por esa 95 azul entonces va cogiendo la va cogiendo lo que va pasa por toda de Pennsylvania pasa por por de la pues cruza todo estado por Washington por fuera de Detroit sigue sigue por donde están los cigajillos eso la de Virginia y sigue por ahí para abajo que empieza hasta que empieza otra vez lo que es la lo que es la empieza la Carolina la Carolina del Norte después sigue la Carolina del Sur entonces después sigue lo que es Alabama o Atlanta no este Georgia Georgia Florida y si no es que yo no me acuerdo de eso también fui para Tallahassee Alabama y por ahora estoy en cada chingada acá en pinche por en Oregon chingada por chingada chingada mierda yo llegaba hasta lo que es Chicago yo llegaba hasta después es Chicago que viene este donde era el negro ese que mataron ahí los policías ese ojayo colorado no no el moreno ese que se revolcó el país completo este si se quien me dice pero no recuerdo el estado el que le pusieron la rodilla en la calle ahí los policías que le aplastaron la cabeza este ajá pero no sé cuál es el estado una vez como en el 98 fui para allá porque yo le abrí una tiendita cuando estaba eso de moda la tienda de apeso entonces yo para ese tiempo pues la mujer mía quería trabajar en una tienda de porque le pusieron entonces yo mandé a buscar un pedido él me lo pidió de esas tienditas de peso de la tienda de dólar de dólares de todas esas se pusieron de moda en esos años ahí entonces la mujer mía aceptó poner una mierda de tienda de esas entonces pues yo como fue ese tiempo pues yo estaba en buena que te estoy diciendo donde yo tenía una bodega pero la bodega no vendía un canto de pan lo que vendía era pura mierda de esas pericos tú entiendes la gente yo vendía mi sacuichito vendía mis cosas porque siempre se vendía algo eso era como un disfraz eso era un disfraz eso era lo que había ahí entonces pues la doña mía quería ponerse un negocio porque quería trabajar pues la cosa fue que un cabrón de esos por ese estado de arriba después de Chicago pues me mandó una mercancía de allá un tacho lo que me mandó porquería cables viejos cables porquería de mierda tacho era como como dos mil y pico de dólares que me mandó el porquería de mercancía yo dije yo no voy a caer con esta yo tenía un van un tronc mini van de esos y vendan esa mierda por ahí para arriba entonces para ese tiempo yo tenía un primo mío que vivía en Indiana y lo llame y le dije Richard voy para claro el cabrón de estado es la cosa es que cuando yo le dije primo cuántas horas yo tengo para ir para allá para ese tiempo no había ni pie ni mierda de esas entonces él me dijo coge tu mapa uno coge las cajeteras así te vas a coger la 80 por ir para arriba y te va a tirar hasta allá te va a cruzar hasta California en la 80 no te preocupes entonces te vas a salir cuando llegues a Indiana saliendo la que se yo me dijo todas las esos eran los tipi de nosotros no a mí a mí me tocó esto yo también yo no yo me me meneaba con eso y ya lo mejor que vino fue después imprimir en una hoja con la impresora sacar la ruta claro claro la ruta no no pero yo andaba con aquel mapa así de grande así sí ya sé cuál es por yo he hecho una cosa bien exagerada sí ya sé cuál es por a mí me tocó comprar uno de estos que vivían en Chicago que se habían mudado ya de los conocían Puerto Rico y ellos y yo tenía los teléfonos de ellos y los llamo y me dicen cuando ven de allá para acá si quieres pasa por acá por Chicago estamos en en Chicago por ahí y Lincoln Park me dio las direcciones donde está cerca el lago ese de la cosa fue que también cogí en ese papel de así de grande y apunté la dirección de ellos entonces cuando estaba cerca de allá porque para ese tiempo nadie tenía bipen era lo más que uno tenía un bipen era lo pues no había no había no había celular así es que tenía un celular para aquel tiempo era por eso no se usaba era el guille de los bipen un bipen y tú le mandabas y tú le mandabas de bipen a bipen y esa vibración ahí y uno con ese guille uno con ese aparato de bipen así a veces a veces eran mensajes que eran como llamadas perdidas porque para ese tiempo ya estaban apareciendo y tú un guille cabrón entonces tenía que ir a un teléfono público para llamar para que tal sí 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 que lo más decía llámame soy tal persona a mí me tocó ver eso también soy ese tipo de amigos que hasta ayudaría a esconder un cadáver pero sí si me pareciera recuerda que se como recordar un cadáver claro que sí hablando de que nos estás escuchando en la conversación esto cubaniche mira mira un mexicano y un bórico ahora hablando aquí mierda aquí hablando como dicen ellos pues uno uno todo no tengo que sí claro como no me gusta y eso no me da un pase perico de eso hace tiempo si me doy un cascarazo de eso papá ahí sí que me tienen que callar porque si es de los buenos cuando venía con aquellos tiempos ay papá no yo olvídate de eso yo yo amanecía por la serie otra papá no papá estoy hablando bien de ti no que te digo yo ok no pero conlandés está poniendo algo ahí mucho cuidado por juzgarme la piedra de hoy que alianza que el señor Pejayo me puede ser con la que me confiese mañana no papá yo te deseo las bendiciones porque yo sé que es un equipo bueno y está duro porque está fuerte porque yo te he visto levantando pesas papá no hay quien se meta no hay quien se meta contigo hay que respetarte hay que dar tu respetón tranquilo holandés tranquilo y hace cuánto que no vas a tu país no yo fui ahora hace estuve en estuve en mayo partida de las madres ajá que se celebran allá y estuve y después volví para acá otra vez entonces la vieja mía pues yo te comí mi papá está vivo todavía gracias a vos yo tengo una chamacita con una boricua gracias por yo tengo una chamacita con una boricua pero es que yo no me he hecho cargo chicha chicha y fiel mira yo te acuerdo en Puerto Rico tú no sabes que hay una comunidad mexicana bien grande lo que se llama hay bonito naranjito barranquita comerío toda la área lo que es como el sur sur oeste centro de la isla papá una comunidad grande desde hace un año ahí viviendo ahí con negocios propios yo lo que escuché de una mexicana es de que muchas empleadas estaban contratando muchos empleados para ir a trabajar al campo mira tú sabes que pasa que en la isla la mayoría de los boricuas los profesionales los muchachos que estudiaron ahora como el pago no es mucho tú no entiendes el pago es mínimo todo está en el salario ese mínimo mira ni policías hay hay un problema en la isla grande con eso que quieren emparejar lo que son los salarios mínimos y lo que son los salarios justos ¿sabes? porque la condición de vida la misma de los Estados Unidos es la misma condición porque nosotros abrigamos con dólares nosotros abrigamos con pesos ¿me entiendes? con chavos 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 al cambio chavos chavos nosotros abrigamos con chavos ¿sabes? ya no se me pegan las palabras pero yo pensaba que era boricua también y yo no no yo soy mexicano pero es que se me pegaba porque andaba con pura boricua y luego mira aquí también me pasa lo mismo cuando yo ando cuando yo ando con los mexicanos cuando yo tenía una pinchera también aquí cerca aquí que venía muy controlada y los veranos con la que era mujer mía dominicana tuvimos un negocio ahí entonces iban muchos mexicanos ahí ese parchecito ahí son así que yo conozco desde hace muchos años que miren aquí muchos años y que vengo y que vengo y que se quedaron ahí jodiendo vamos a beber una chela vamos a beber una chela hasta la chancla oye oye se me pegaban a mí que tú no te imaginas nos vamos a correr hasta la chancla hasta la madre dito oye los parisongos que formábamos ahí en esa esquina aquí son muchos los que son mexicanos los que son los que son hondureños y y este salvador ecuatoriano salvador peruano eso está llegado aquí por donde quiera hay gente así donde quiera aquí los que había puro boricua y cubano aquí en toda esta área aquí y todos los cubanos todos esos se han ido yendo para allá igual que el boricuio si se han ido perdiendo para muchos sitios entonces los boricuio que quedan pues son los mismos viejos de siempre que yo conozco de hace 30 40 y también me imagino que hay de haber muchos dominicanos no ahí no entonces esto dominicano hay donde más grande hay es para donde le dicen paterson y patey que es otro como otro que quedan cerca de aquí pero también eso está lleno de mexicanos allá lo que es paterson y lo que es lo que es paterson paterson y patey eso está lleno también ahí de centroamericano ahí pero y mexicano allá pero estar cerca de las universidades es que la mano dura de la construcción que la hace son ustedes papá aquí un mexicano mira ahora no el día que le pelaron la casa donde viven los sobrinos míos aquí donde yo vivo yo quien fue quien le consiguió ella es dominicana pero mis sobrinos son dominicanos bonitos ok entonces ella es la dueña de esa casa ya mi hermano está con ella y ella me dijo pique este yo sé que tú conoces mucha gente pero necesito poner la llarda para movimentarla esa tirarle la labrea esa y necesito separar la casa aquí fueron gente de El Salvador y los mexicanos que le cogieron la casa al techo y se lo pelaron oye porque esa casa es de tres pisos esos tipos se trepan allá arriba ustedes se trepan allá arriba tirando mascarones y clavos desde allá arriba hermano con un frío cabrón porque eso fue a principios de este año yo dije esta gente no le tiene miedo no le tiene miedo oye casi sin amajarse ni sin seguridad ni nada cogían y clavaban una tabla que yo lo fui ponían una tabla así sí un dos por cuatro así y ahí ponían el pie y de eso era que se dejaban y así miraban aquí 45 y yo decía con un maravón te vas a caer allá arriba te vas a caer cabrón o sea que cuando yo cuando yo le cobraba yo le digo no le digan el precio completo porque ya tienen chavo ajá cuando yo quiero que tú le pones por lo menos 500 pesos más oye yo vi cuánto es que vale el techo ponérselo nuevo y ponérle el chingo ese que le dicen las canales y esta mierda porque igual porque ella a mí no me va a dar ni las gracias así que me demuestro 500 pesos en la conversación o sea que tú 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 le dices el precio o le dijiste cuánto cobraran y ya tú te llevaste un dinero cuando yo le dije a México porque así que yo lo conozco a él México que estaba en la construcción entonces yo lo hablé con él y le dije cuando tú le vayas a hacer el estimado porque ya yo sé cuánto le pidieron por otro lado le pidieron tanto entonces de ahí tú vas a generar un precio con ella pero yo quiero que tú tienes por lo menos 500 pesos a favor mío tú me entiendes mira yo hice eso mismo yo hice eso mismo con una china mira fue un gringo iba a tumbar dos árboles le cobraban 1600 y nosotros le dijimos no nosotros te conseguimos un agente nosotros nos arreglamos claro y le dijimos a la era una china le dijimos ok aquí te cobra 1200 y al muchacho sabes cuánto el muchacho nos cobraba 700 pesos pero entonces nosotros porque dijimos no vamos ellos van a hacer el trabajo le hablamos honradamente le dijimos mira sabes que nada más tírame 200 pesos pero tú me cobraste 700 te van a dar 1200 y ya tienes 300 de ganancia toma para ti porque tú eres el que lo va a hacer nada más dame para la cerveza y ya así se hizo mira yo tengo esas conexiones que yo tengo mira yo tengo el compadre mío aquí tiene 7 propiedades aquí que el dueño incluyendo un building de 5 pisos ya entonces él tiene él tiene lo que es un parking lot donde caben como 20 carros cuando él vio el trabajo que le hicieron a Ani a la que era mi cuñada él me dijo quien hizo yo le dije yo tengo la ella le dijo pregúntale a Kike que fue que me hicieron el trabajo porque yo le dije esto es recomendación mía que son los de Salvador allá fueron y le han dicho todos los pavimentos y cada vez que hacen una cotización de mira con 5 o 6 clientes todo este año porque yo he seguido trabajando aquí con muchas que yo le he mandado o a todos me están llamando porque son leales son agradecidos venga al frente que te tengo una sorpresita ahí que me llamaron ahí pues cuando digo quien te recomendó dice Kike Kike y tuvieron que ver que nunca nos dio nada tú sabes que pasa que cuando ellos miden por ejemplo el compadre mío que es un tacaño eso es más duro que un mojón de guayaba porque él tiene dinero no no el compadre mío es boricua pero eso es eso es como una piedra de duro eso no le regala un peso a nadie y todo y por eso que está rico por eso que está millonario tiene un montón de capas entonces qué pasa que como como ellos fueron los mexicanos fueron y les pedaron el edificio y les pusieron chico también en el techo hicieron un montón de cosas en la escalera el piso incompleto mira el México el pan mío cuando cuando me llaman a Dios el México y le damos a Dios y le damos a Dios el México estamos aquí Felipe fíjate que se oye un ruido ahí a ver si hace hace dos meses y pico atrás y me dijo y tengo más trabajo con el compadre en todas las propiedades de todas las casas o sea que han seguido trabajando y cada vez me llaman y yo como yo sé que están las propiedades y lo veo en Caramago y lo veo trabajando ahí o qué pasó con qué pasó con lo mío yo no tengo que decir nada o no más y cuando ellos me están llamando ven a buscar los tuyos no es que así debe de estar un poco ves pero le están cobrando mucho más barato porque estos jodios morenos qué pasa que estos morenos lo que son los americanos están un mes completo haciéndole un trabajo le quieren cobrar una pila de pesos porque mira este edificio mira una cosa que vinieron aquí una chimenea aquí porque este piso es de seis pisos una chimenea que le ponen para el tubo ese que viene de la boila de la boila para sacarle la chimenea esa ¿tú sabes cuántos tuvieron esos morenos ahí? no pues yo creo como dos mi hermano mire mi hermano eso es un trabajo de pisar como tres o cuatro días como mucho yo le puse yo le puse la persona que sabe eso trae trae todos esos tubos cortados ya desde el taller y eso es a montar un día para pelar la chimenea y otro día para montar la tubería ya esa gente yo me fui para Florida todavía cuando yo me fui ellos estaban montando los las toques que van para ir para arriba el ducto el ducto que le dicen para donde ellos se van trepando los andamios esos sí ok seis pisitos papá seis pisitos tuvieron una semana completa montando esos andamios ahí y ahora pues ayer fue que terminaron de terminar de montar esos tubos ahí no sabes que haber cobrado esta gente aquí ay mi madre si me miran de ese trabajo a mí estos muchachos les hubieran hecho ese trabajo y le habían cobrado mucho menos la mitad de ese trabajo y yo me diría un trabajo pues yo fui a la mitad y llego yo sé quién hace de ese trabajo eso es lo que pasa a veces por eso a veces uno yo me pongo Bori cuando uno se va a sacar una muela y me dicen ah en media hora y te sacan el diente son trescientos dólares y digo ay ¿a poco cómo que trescientos? no pero que esto y lo otro digo pues sí está bien ¿verdad? no pero te digo y cuando uno va y da un esquimado que lo ven a uno hispano ah no te quieren pagar váyanse con los americanos pues hay que se hagan pendejos saludos a la ¿cómo es? para la vía que estás dando los saludos y que Dios nos bendiga gracias gracias igualmente y amén para su familia claro que sí a la a esa persona que nos escribió ahí no no está de madre a veces aquí vengo a mí me gusta a mí a mí yo los veo a ustedes porque yo te veo mucho allá en el invito y te veo te veía también bendito en Juan Carlos que yo lo conocí personalmente y me pareció una buena persona me dio pena que le tumbaran ese canalcito que el hombre se sabe tanto una noche me abra otro vamos a platicar de otra cosa porque todos los días se le han pasado hablando de eso sí, 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 sí no, yo no quiero hablar de eso porque eso no es un problema mío pero ahora mismo estamos aquí mira, mira mira qué diferencia o sea ya a esta hora yo no tengo no tengo con quién hablar tú me entiendes entonces porque a veces a veces yo me soco de hablar mierda con estos viejos aquí también ya también hay un montón de viejas de estas solteras ahorita que estabas diciendo de las penitencias de las prisiones que respetan que no pueden ir no sé si has visto los documentales de esos de la mafia mexicana claro que nadie puede ir a su baño nadie que afines a ellos o no no entras tú ahí en esta prisión aquí cuando yo estuve aquí hay una asociación de mexicanos aquí no me entiendes porque aquí mexicanos haciendo tiempo y mucho tiempo y nosotros éramos así con ellos porque nosotros teníamos un carpeto con ellos y ellos tenían otro carpeto con nosotros los hispanos todos se alían mira México vive aquí este vive acá entonces estamos en este piso tenemos que velarnos tenemos que cuidarnos de estos condenados negros de mierda que son porque esos son los primeros prisioneros cuando te ven solo se te brican encima para quitarte tus cositas para darte una escarpiza para darte una peda ¿tú me entiendes? entonces cuando ellos ven que tú tienes apoyo que estamos en apoyo de tanto porque nosotros somos hispanos cuando estamos presos nosotros somos somos tantos mexicanos salvadoreños de todas las casas después que después que tengamos los papeles limpios que no somos ni casas ni chotas ni nada de esa mierda ¿sabes? que somos cancucos de verdad tú puedes estar seguro que nosotros podemos vivir en familia juntos y nos vamos a defender las espaldas uno con uno ahí hombro con hombro y si hay una vieja que empieza a prisión deja pelear por el mundo que va la paz deja pelear por eso para todos no has visto mira yo tengo un camarada boricua él mató a otro y él nos hacía llamadas desde la prisión pero te estoy hablando como del 2005 2006 pero le dieron 20 años pero no sé si has visto un youtuber porque ya para ese tiempo ya había el celular que metían para allá entonces uno metía los celulares entonces ese era el negocio mío yo metía los celulares por la basura y tenía unos policías unos guardias aquí que me conocían a mí sabían quién era yo y tú pagabas por eso ¿sabes? al guardia el guardia apenas venía y te tiraba el teléfono allí no dejé en la basura después la venta ¿no has visto a un salvadoreño hondureño creo es hondureño se llama Jen K él hace él hace videos dentro de la prisión bueno en el canal de YouTube sí yo he visto uno que sí que él hace sí porque ahora hay muchos que le están permitiendo unas tabletas unos teléfonos que ellos pueden usar cuando pasan una a no cuando están en máxima seguridad yo no sé cómo es ese de ese de ese sistema hay unos cuantos de ellos porque hay unos hay unos que creo que que de México pues son unos cuantos ya se han unido en ese grupo hay uno que era de hortura creo que era hortura yo creo que ese es el que te digo él asaltó en Atlanta una joyería ajá ese mismo con una novia ese mismo ajá ese con una boricua por salir y después no lo dejaron salir lo metieron a lo otro a ver ajá unas violaciones ese mismo yo lo sigo a él a veces ajá yo lo sigo también a veces el asunto del no vengas para acá que se yo te decía ajá ese 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 mismo no vengas para acá ajá yo viví eso sí porque yo veía cómo ellos hacían eso y se reunían con la cantina con la sopa con la habituela con la tinta esa bomba que cocinaban ahí esa tinta yo la fui mira a mí aventaron para México y entonces me dice no que yo me rayé en la pues en la prisión ves porque cuando yo iba iba gente que había cumplido condenas aquí no crees que es puro inmigrante no y entonces y cómo y dónde sacaban la tinta no que ponían a quemar una ficha de domino o algo así era como el carbón y sacaban de ahí la tinta sí tú la pones un papel encima para que recolecte toda la tinta así mismo con champú o pasteliente es que esa se la pinta con una con un bolígrafo que le metes uno en un alambre una cuerda de guitarra ves que eso es lo que se busca porque para para que el tiempo mío pues se buscaba la gente que iban a la iglesia las cuerdas de guitarra esperaban a que una cuerda de esa se partía o estaba por ahí tirar y y esa cuerda que era la número uno de la cuerda de abajo la más tinita la cuerda era le iban sacando el filo el filo el filo hasta que la punta porque si no antes era clavo era estáte quieto eso era algo más doloroso que el tiempo sí pero estáte quieto eso no era lo que que se ha disfrutado la cuja de coser el guardia por ejemplo si tú tenías que coser la camisa o algo que se te rompió o algo de la copa que tú compraba en la cantina ajá la copa de preso que te compra el guardia todo el hotel copa y tírala ahí que yo te mando a buscar un carnaval o sea que tú no podías venir con la excusa pero si tú compraba por ejemplo las camisas los calzoncillos que tú sabes que tú lo venden en la tienda de la policía todo acá en ese día pues entonces tú ponías las acubas pero el policía tenía tu nombre en la cajita de las agujas y las tenía con tas o sea que cuando tú se las entregabas al guardia esa caja tenía que estar completa ¿ves? tú no te podías quedar con esas agujas ahí porque eso es un arma ¿cuérdate? sí tú coges un bollo de todas esas agujas y las envuelves en un lápiz así con hilo y ya con eso no tiene para explotar el ojo al guardia o sea eso es un arma para meterse hasta la gilet la gilet la misma gilet el guardia era la que te tenía que dártela también y tú tenías que ir devolverla no tenías que devolverla lo que pasa es que cuando yo estuve un momento tú tuviste mucho tiempo muchos años atrás pero te digo yo no fui de pasada yo no estoy diciendo yo salí yo estuve en el 2003 2003 2003 entonces tuve 2004 5 6 7 8 9 y 10 en el 10 hice 7 años y pico 7 años pues salía a mediastro desde el 10 entonces pero tenía 3 años en paro ok porque me dieron la salida porque ya yo tenía mínima entonces la trabajadora social me dijo tú tienes que estar en tu casa ya es un programa de media casa que se yo tuve 6 meses en media casa y de la media casa pues ya ahí me mandaron para mi casa ¿tú entiendes? una dirección y como ya yo tenía mi trabajo que yo te decía en eso después venía el cabrón los primeros días con las pistolas el parol y jodiendas y chapas a las 6 de la mañana a las 4 ya yo estaba cansado de eso yo dije chico tráncame por lo que me queda ya déjame quieto o sea ese alboroto la gente los vecinos tienen que verte aquí en esa patrulla ahí como si fuera un FBI todo el tiempo cumpliendo yo me buscaba con esa mierda te iban a registrarte a que estuvieras a supervisar toda la semana toda la semana pero ¿cómo se le llama esa gente? no eso después conocí porque era de había un cubano que aquello era un cabrón que era el que me veía y iba a casa entonces cuando yo le dije mira tráncame ya le puso las manos así tráncame y no entame para la prisión pues yo no vas a mi trabajo a buscarme ya vas a todos lados a buscar tú eres un FBI cabrón tú lo que eres es un parol un supervisor que te dieron una pistola y una chapa por muchos sitios en Puerto Rico el oficial de probatoria no anda así es aquí entonces te tengo que ir a la oficina y por la noche me estás llamando por teléfono que estás al frente de la puerta ya deja esa cabrón te voy a reportar te voy a reportar con el supervisor oye lo reporté y entonces me cambiaron pues ya he tenido mucho complejo por ahí estaba y después se fue ahora para la Florida entonces sí porque él andaba con de eso chalecos a prueba la goja que decía de A y jodiendo de esas o sea él se me acabó si tú querías un D.A querías decir un FBI porque tú no te metiste a esa mierda tú eres un trabajador social porque ellos son trabajadores sociales eso lo que pasa es que aquí el trabajador social anda al mao no ah sí anda al mao con chapa porque si te encuentras con un maoso si te encuentras con un globo o algo así él te tiene que gestar y ponerte las esposas ahí porque él viene con el bote a mea cabrón me tenía me tenía el cabrón que ya yo no lo aguantaba nada ¿y cuánto te duró eso? yo tenía que estar tres años por lo menos que eran tres años bueno los tiempos y tenía que programar porque tenía que hacer unos programas ahí pues de esos tres años pues algunos 16 meses que me podían quedar 18 meses la mitad entonces yo dije méteme los 18 meses que me falta y yo maseo yo hago el mazo ya saco limpio no tengo que estar con esta joña a un boricua nosotros le orinábamos el botecito y él lo ponía en su camioneta entonces él iba a hacerse los chequeos porque hay unos que tienen que ir y decía para que no se enfríe claro tiene que estar caliente tiene que tenerle eso todo el tiempo caliente va a chavar y nosotros le hacíamos eso la mienta que da el positivo porque muchos de ellos tienen una mierda que solver una mierda ahí y después saca la vareta y se cambia de color y cambia de color positivo o negativo si da un positivo pon las manos atrás yo con ese boricua así jugaba bueno nos decía güey échame orina esta y güey y ya se lo metía en el carro y ya se iba a la cingada y hacerse el test ahí de nuevo a veces tú tenías que comprarme agua a mí me pasó un montón de veces cabrón tú estás limpio que no vaya yo de lo positivo allá porque si está sucio no ha fumado hierba porque también te chequean por eso hierba alcohol perico heroína todo eso todo eso no 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 varias veces lo hacíamos varias veces ya se trampa porque a mí cuando ya yo estaba por salir del parón que lo que me quedaban ya eran creo que dos semanas estoy en una en un sitio que le dicen este la casa cura que es un programa un programa de esos de rehabilitación también que son medidas escasas y son que tú que tienes que muchos de ellos se tienen que quedar ahí y otros que van y vienen yo estaba allá que iba y estaba una hora con una una cabrona trabajadora social de esas dominicana era ella oye yo y yo y yo le digo bueno ya yo este ya enrique se nos graduó esta semana ya sale ya sale del parón ya sale de esta situación y nos vamos a graduar la semana que viene yo contento y yo bueno pues como yo estaba yo tenía yo estaba trabajando con un pana mío ahí en un restaurante cocinero le dije le dije que usted quiere que le traiga ah bueno pues traete la comida de ustedes de esto muchachos pues yo hago un mofongo o sea que son las bolas de plátano esas que son como machacados con cebolla con carne frita y esto está jodiendo con carne de cerdo y chicharrón y esto está jodiendo con una bandeja preparada cuando la cabrona después me dice está bien pues ya está todo bien pero enrique me tiene que dar la orina yo sé que estoy limpio porque te lo juro México yo estaba limpio yo no me había metido nada ni me había cogido nada ni me había bebido ni cerveza ni nada que pasa que al otro día también tengo que ir a mear a donde el parol que es el que me va a dar la certificación para terminar ya la sola mierda con el estado y algo positivo en el programa de ella fue que me cambió los meados lo hizo a propósito y yo le digo pero al parol le di negativo en menos en menos de 24 horas porque si y después dije perico dije este positivo a cocaína que eso dura 72 horas en el sistema como es posible que yo di positivo sabes a ella le doy sácale la hora le digo le digo el parol al oficial de parol pasa que ya no era Cuba era un chamaco que era de 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 ecuatoriano muy buena gente me dice yo te entiendo pero vas a tener que seguir el programa y no te puedo dar la certificación y esta puta me cago en la madre que la parió cuando voy yo a que me toque ir al programa le dije sabes que me van a tener que tancar a mi lo que me canso lo que me canso es 6 meses quiere decir que si esos 6 meses se reducen a lo que es el día y medio creo que lo que me toca es hacer una semana le dije el parol tráncame que los hago que le he dado una bombilla ya pero cuando cuando y no es que amenaza esta puta pues así se lo dije esta puta va a dejar de ser trabajadora social la empora después le traje le traje comida le traje soda porque me iban a celebrar que se meta el diploma por la por la crica por el culo así le dije y le dije el parol tráncame tráncame porque yo no voy para el programa no voy no voy no fui esperé que llegara el día de yo marcial que eso es por ley ya ya yo terminé para el estado yo no terminé olvídate el programa y eso está él llamándome por teléfono yo no voy a ver el teléfono yo estoy cocinando allá está mi hermano y yo ahí cocinando lo llama él me dice Quique el parol está al frente ahí está llamando el cabrón así yo dije ahí sí que yo estaba sucio porque me había metido con mi hermano nos vio un cuelillo yo creo que con un octavo una bola así de grande así de perico nos vio un cuelillo la noche anterior celebrando yo después las 12 de la noche yo no le debo un carajo a nadie y nos bebimos 50 mil cervezas que bueno yo estaba cocinando cojado cuando yo le abrí el portón de la parte atrás que lo miro así le digo ajá se llama o Merino se llamaba ¿qué pasó Merino? usted no ha vuelto más al programa ni esto ni lo otro y y me puede dejar pasar con el perdón primeramente que este restaurante todavía este negocio está segerado y usted aquí no puede pasar lo atendí por la por la por la puerta del portón ¿ves? donde los botas de la basura por allá atrás que es como la parte de atrás sí así es mirándome yo con un pastel así carcado ahí brinca cabrón si quiere ah que tengo el pote aquí para que me dé el último orín no ese se lo vas a coger a yo no me acuerdo si era el presidente por ese tiempo que estaba si era Bush era Bush no Obama el Clinton no era el de antes Clinton 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 le dije ese meazo lo vas a tener que cogerle a Clinton porque a mí no me lo vas a coger porque ya yo terminé con el estado no lo llevo nada a ustedes ya va a tu supervisor él andaba con otro más un blanco entonces yo con el poquito inglés mío yo le dije ahora no voy a ir talking about le hablo yo al gringo le dije unsafe unsafe porque estoy unclean get out get out pues le dije get out de front de my store de my restaurant yo voy a llamar a la policía ustedes porque no son ustedes los que están ilegales aquí yo ilegales qué pasa que el blanco llama para allá a su jefe cuando el jefe mete al deo en la computadora le dice ese hombre terminó ya a las 12 de la noche y un minuto terminó su paso ya no le ve al estado más que el dinero ese de la junta que lo perdieron cuando la quiera pagar que la pague que la termine ahora cuando ahora si tú quieres venir a desayunarlo a comer entra como cliente y el pote ese déjáselo a Clint para que mela cuando eso lo habían cogido por la puta secretaria esa yo me acuerdo ¿cómo se llamaba esa muchacha? la de whisky dile a la de whisky el tipo hacia arriba el marcarado el tipo hacia aquí no te espupo que tú vas a caer otra vez tú vas a caer otra vez la madre tuya va a caer otra vez después de ese yo no vuelto a caer mira Boris Boris pues te voy a dejar ver porque acá ya es más tardecito un poquito cuídate wey si mi hermano mi hermano si mi hermano mi hermano hay que hay que ah ok dale dale mi hermano ok mi hermano dale lo sigo viendo ok dale dale tranquilo tranquilo cuídate ok dale méxico dale entonces Boris cómo está la cosa dónde estás viviendo ni 18 horas si 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 no se te oye bien dime espérate espérate ah ya ya ahora ahora si ahora se oye ahora se oye sí no papá 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 yo le pongo que se oye doble oh me oigo doble ah guau deja ver cómo espérate si se oye doble deja ver espérate espérate eh audio que es como un eco es como algo ahí que sí sí porque me mandó como para el strip ya lo sabe o sí sí como me oye bien ahora pero yo te oigo bien ahora sí ahora sí sí y tú me oyes bien gracias sí pero siento como un patinazo leve así chiquitico que no molesta pero pero me bueno si nos oímos está bien yo vivía yo oí no sé como como el como el monkey ese de las nieves de allá de que habla duro con pojol que a veces la gente se levanta nadie coño pues tú hablas coño que se oye todo el mundo es que tenemos un un déficit hay hay un delay ahí espérate espérate hay un delay ahí sí espérate queña no 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 Gracias. Uno, dos, tres, probando. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Bueno, me dejaron solo. A ver. Estoy solo aquí. Ok, bueno. Bueno, México. Entonces voy a cerrar porque me dejaron solo aquí. Bueno, señores. Mañana abro. Mañana abro. Voy a recostarme un rato. Gracias por participar. Se los agradezco mucho. Bueno. Entonces ya no hay más nadie. No hay más nadie que subir. Así que ya está. Igual tiramos un rato. Que mañana tengo que hacer una diligencia. Ah, espérate, espérate. Ok, Abuelongo. Gracias por recibirme en tu canal. Bienvenido. Gracias, mi hermano. Gracias. Gracias a ti. Porque por lo menos. Gracias a ustedes que vienen a participar aquí. Por lo menos, tú sabes. Están listos aquí. Bueno, es para el disfrute de todo. Ok. Bueno. Que tengan buenas noches para todos. Y te descanso. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.